¡Suscríbete al canal! 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 mamá, imagínate. No, cruz, cruz, que aquí no nos ha ganado nada. Oye, hablando de Dios bendito, ¿tú qué explicas todo con punto y seña, con palitos y bollitas? Dos en punto el día. ¿Qué tal? Mira, güey, ahí está. Mira, para que no... Y yo en medio. Esta es la transición. Esta es la transición, güey. ¿Dónde están los mentes? A ver, ponte de los mismos. A ver, ahí estamos. ¿Quién dijo eso? Es como, si Martin Scorsese y Steve Martin tuvieran un hijo, saldrías tú. Oye, sí, ¿eh? Míralos. Tampoco te eches tantas flores. No. Bueno, el chiste, ¿qué pasó con... Ah, palitos y bolitas. Palitos y bolitas. Dos en punto el día. Explícame bien esto de que ya decidieron no sesionar o no terminar de sesionar el viernes. Ah, es que... Y se van al siguiente viernes. Es una belleza eso. Es una triquiñuela que se le conoce como el reloj legislativo. Oye, ¿no existía el reloj legislativo? No, empezó en el 2002 cuando Beatriz Paredes dijo eso, que en el reloj del poder legislativo iba un tiempo diferente que el del normal, ¿no? Entonces... Como el ajedernal se lo paraban. Sí, así iba. Y ahí va. Pero el chiste aquí es que por ley, por la constitución, tienes hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto del año que entra, cosa que fue el viernes pasado. ¿Cosa que no importa? Pero estos hermanos... ¿A ti te importa para qué va...? No, ¿verdad? ¿A ti te importa para qué va el presupuesto? ¿A quién le importa? A mí personalmente no me va a caer un peso de ahí. Pero disfrutes de eso indirectamente. Exacto. Para policía, para los caminos, para... Bueno, a mí... El chayote, ¿no? Sin modo. No, pero la luz y todo ese rollo. El chiste es que el 15 tenía que estar aprobado, pero por diferentes protestas y todo este rollo, no pasó. Y como no cumplieron con el plazo, dejaron abierta la sesión del 6 de noviembre, bañosamente. Entonces, cuando aprueben el presupuesto, realmente lo van a ver aprobado oficialmente el 6 de noviembre. ¡Hombre! Entonces, hasta se va a ver oficial como, oye, lo aprobamos nueve días antes del plazo. Entonces, estos caras, ya sabes cómo se las gastan. Me encanta. Y todo por no cambiarse de lugar, ¿no? También que fue un poquito eso. Está tan bonito ahí en San Lázaro. Exactamente. ¿Para qué se van a otro lado? ¿Para qué rentan un hotel? Hay autoridad republicana. Es que, ¿sabes qué? Es un poco... Bueno, se supone que hay 10 mil personas afuera de Palacio Nacional. Sí. Entonces, hay que... Se supone que tienen que mediar de campesinos y todo este rollo, que de hecho ya advirtieron que si no les conceden lo que ellos quieren, va a arder Troya. O sea, eso literal es una cita. Pobre de los troyanos. Sí, pobre, pero ya... ¿Quién sabe qué vayan? Pobre de los condones. No sé si se vayan a ir a... No sé si se vayan a ir a... ¿Por qué tienen la culpa de la fábrica de condones? No sé, hermano. Yo no tengo ninguna idea. No sé. No sé qué les hayan hecho, ¿no? Pero su acta de nacimiento es una carta y es culpa de la fábrica de condones. No sé. Pero bueno, finalmente el chiste es que están ahí 10 mil personas y esta semana se supone que el miércoles está para ya ser aprobado. Pero ya también dijeron que sí va a haber ahí parte de lo que piden. Pues puede ser, pero el chiste ya es ver cómo medían. Es que aquí presionan y se da. Sí. Es parte de la dinámica. Esos son muy pusilánimes. Exactamente. Hoy es 18 de noviembre. ¿Saben qué pasó un día como hoy? Vamos a checarlo. Esto es un día como hoy en México. 18 de noviembre de 1917. Es el nacimiento de Pedro Infante. Actor, cantante e ícono de la cultura mexicana. Aquí te van algunos datos curiosos. Su primera aparición en el cine fue del cortometraje El Organillero. 1939 de José Benavides Jr. Se considera a la Feria de las Flores, 1942, como su primer largometraje. Él hizo el papel del compositor Juventino Rosas en la película Sobre las Olas. La primera película en la que trabajó con el director Ismael Rodríguez fue Mexicanos al grito de guerra, en 1943. Y la última, Pizzo, en 1957. Solo ganó un Ariel como mejor actor. Y fue por la película de 1955, La vida no vale nada. Pero su vida sí vale mucho. Tanto que a más de 100 años de su natalicio, seguimos celebrando al ídolo de Guamuchi. ¿Qué tal? Nacido en Mazatlán, Sinaloa. Un día como hoy, uno de los grandes íconos de la cultura popular mexicana. Tú no, ni idea quién es. Pedro Infante. Ni idea quién es. O sea, sé quién es. Tú no has visto nada de él. Ni de Jorge Negrete. No. Ni de él, no dice nada, nada, nada. No tienes idea. No, sí, fíjate. Pedro Infante sí vi. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿La de los tres huastecos? Sí. Pero también sale Pedro Infante ahí. Ah, bueno, pues esa. Esa. Esa es la que vimos. Es que la Tucita es el mejor personaje en la historia del cine mexicano. La Tucita. La Mocosa es que es hija de una de los tres huastecos. Es una escuinca como de cuatro años, así, pero como actúa muy macha, ¿no? Pues es hija de un papá que era bandolero. Entonces, un papá que era bolero. Exacto. Me amarraron como cuerpo. A ver, ¿me puedo hablar? Con el papá. Con el papá. Le dice, su hija le dice, yo de grande voy a ser un hombre bien macho como tú. Y todos, ay, qué linda niña. Te voy a matar cuando se agrada, así le dice la niña. Es muy chistoso. A mí yo me parto de risa con el personaje. La Tucita se la recomiendo, los tres huastecos, para que lo vean en sus casillas. Perfecto. Me da mucho gusto que hayas visto algo del cine de oro mexicano. Oye, pues es que también una. Una, exactamente. Pero ahí voy, oye, ahí voy. De eso a nada, claro. De eso a nada. Oye, primero que aprueban el presupuesto y luego ya yo veo más. O sea, nada de Gabriel Figueroa, nada de enamorado, nada de eso. Tienes que ver más cine mexicano. Sí. ¿Dónde se ve, by the way? Pues, no sé. En Blink. En plataformas digitales. En plataformas digitales. Déjame decirte porque eres maestro de historia. A ver. Sí, ya sé. Parte importante de la cultura y de la historia es el cine. Es fallado. Y más, si eres el cine revolucionario, ¿qué tienes que ver con las clases que das? La otra vez te escuché con Jesús Martín hablando de revolución. Y no sabes de todo este romanticismo del cine que tiene que ver justamente con la época postrevolucionaria. Tienes razón. Compañero. Ay, chavo. Ah, compañero. Tienen razón. Tienen razón. Acepto la culpa. Tomaré acción para contestarlo. Mira, Pedro Infant se ha enojado contigo. ¿Por qué hablaste como Yucatacu, güey? No, bomba. No sé. Pero no tengo idea. Pedro Infant se ha enojado contigo. ¿Oh? Sí, la dejo así. Sí, va. ¿Cuándo regresas al programa? No, es cierto. Este no es un placer tenerte. Oigan, vamos a hablar de educación financiera, las tarjetas de crédito. Si usted tiene una, piense bien cómo la va a utilizar. Vamos a checar esta información para entrar de lleno al tema. Para 2020, los trabajadores mexicanos tendrán un aumento salarial de hasta 5.2%. El incremento salarial reportado para ejecutivos y gerentes el año entrante será de 5.1%, mientras que para los niveles de ventas y profesionales el alza de la remuneración será del 5.2%. Como parte de los ecosistemas de trabajo, las nuevas tecnologías, la robótica, la automatización e ingenierías se vuelven prioritarias. Dentro de las industrias con mayor oportunidad se encuentran las maquiladoras, profesionistas de tecnologías, el turismo, así como las industrias de química y alimentarias, no solo por su proyección económica, sino también porque cada vez más están arraigadas en diferentes plazas del país. Heraldo Media Group. Bueno, y para hablar del tema nos acompaña Aang Echeverría, que es columnista del Heraldo Media Group. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, chavos? Todo bien, hermano. Chavos. Es lunes, lunes de puente y aquí andamos al pie del cañón. ¿Ya fueron a hacer compra? Es lo que íbamos a hablar, no. Yo tampoco. No, hoy. Hoy es el día. Hoy ya se acabó todo, güey, pero ahí ves si encuentran algo, está chido. Es cuando está más barato. Bueno, eso sí. Porque son las últimas ofertas e internet, tiene el último descuento. Es así como de llévelo, llévelo, llévelo. Exactamente, lo que sobró. El remate, el remate, el remate. Pues está bien, de repente encuentras cosas chidas, güey. O sea, si te pones así como a escarbar un poquito, sí encuentras cosas. Oye, ¿te gusta el shopping a ti? Sí, sí me gusta. ¿A quién no le gusta? A mi mamá. Te juro, lo odia, güey. O sea, detesta ir así de saber que me encuentro, ¿no? Probar, hacer cosas. Yo tampoco soy fan. Ajá. Pero por eso no me atardo por tu vestimenta. Sí, oye. Pero hablando de lleno, las tarjetas de crédito, que son la herramienta que más utilizamos para hacernos de cosa, tiene sus lados positivos, pero también tiene sus lados negativos. Mira, la verdad es que es muy positivo, sobre todo para mover la economía. Porque compras, ya al mes ya estás pagando y también eso genera movimientos, ¿no? Finalmente, las tarjetas de crédito son ese impulso que necesita México como para prender la máquina de una empresa, generar o producir zapatos, los sacas al mercado, ¿no? Ya de esta manera ya estás generando empleos, los vendes, los compras a crédito y se va moviendo el dinero. O sea, ¿es positivo? Sí. ¿En qué medida? En que lo puedas pagar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tarjeta que más nos conviene? Ahí te va. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! La tarjeta de Leral... No, no es cierto. Exacto. Que venimos promocionando hoy. Hoy, a meses de interés. La de acceso. La de acceso. ¿No trae tu credencial? No la traigo, caramba. Prétenme una de Leraldo. Esa es también la del baño. Sí, es también la del baño. Sí. Sí. Ya rendemos ventilando aquí las bellezas de Leraldo. Bueno, Leraldo, no. Ustedes empezaron. ¿Cuál es la tarjeta que más conviene? Va a sonar a cliché, pero es la de tu estilo de vida. Si viajas mucho, pues la que te dé puntos. Si eres el típico persona que no pagas a tiempo, pues entonces la que tenga muy baja tasa de interés, porque si no te van a comer. Los intereses, las comisiones, los recargos, bla, bla, bla. Otra, ¿cuál es también la que te conviene? Si eres un totalero, pues a lo mejor de estas tarjetas que te ofrecen. De servicios. De servicios. Y finalmente puedes ahí obtener, ¿no? ¿Dónde puedes ver esta información? La Conducef, por ejemplo, tiene información muy valiosa. ¿De cuánto cuesta el total al año de una tarjeta? ¿Qué es el costo anual total? El famosísimo CAT. El CAT. Pero justamente, vamos a entrar a eso, porque muchas veces nos dicen, tasa mensual de tanto, CAT de tanto, ¿qué diferencia hay con una y la otra? La tasa mensual es lo que te va a cobrar la tarjeta cada mes, literal. Y esto se agrega si tú no pagas. Si gastaste 100 pesos y te cobra el 90%, pues te va a cobrar el 90% del total. Pero siempre es proporcional la tasa mensual del CAT, o sea, siempre tu tasa mensual es proporcional al CAT, siempre. No hay que... Exactamente. Si los 10 y 12 te tiene que dar la tasa mensual. Sí, la tasa mensual es, justamente como lo menciona, es la que se cobra cada mes y el costo anual total es el costo total de la tarjeta cuando pago comisiones, el IVA, la anualidad, recargos por recargos. Porque en la tasa mensual no está considerado eso, por lo menos la anualidad. Mira, un ejecutivo te dirá, ¿cuál me debe importar más? Las dos, pero más, 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 el costo anual total, porque es el costo total de lo que yo voy a pagar por una tarjeta. Bien, y esto que vemos luego en aplicaciones o incluso en los mismos estados de cuenta de saldo, ¿no qué es? Pago mínimo y pago para no generar interés. Refinanciado, pago para... Mira, fíjate que en México... Bueno, al menos esos dos yo creo que son los chonchos, porque luego caemos en la trampa de decir, ah, pago mínimo, pago eso, porque a lo mejor ahorita no tengo y luego ya nos cae el chahuizcle con el rollazo de los intereses. ¡Ay, qué bonito, bebé! Luego les enseñamos. Bueno, básicamente el pago mínimo es entre el 5 y el 10% de lo que compraste y es la deuda así, chiquitito lo que estás pagando, entonces no conviene pagar eso, ¿por qué? Porque nada más le estás abonando el... Casi, casi a interés, sino a capital. Nada capital, ¿no? O sea, es una cosita de nada. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? A algunos les gusta ser totaleros, o sea, compras, por ejemplo, 100 pesos y ya antes de que llegue el mes le estás pagando al banco. Ay, yo sí. El 40% de la población que usa tarjetas de plástico lo hace y está bien, pero también necesitas generar un historial que vea el banco cómo te comportas cada mes, por ejemplo, que puedes estar pagando el mínimo y un poco más a la deuda o a capital. ¿Por qué? Porque a futuro te va a servir, ahorita que están chavos, está padrísimo, pero el día de mañana vas a necesitar un carro, vas a necesitar una casa, entonces necesitas generar un historial crediticio. Cuando eres un totalero, pues está padre para ti, pero los bancos sí les causa un cierto temor porque dicen, es que no sé si realmente en qué escenario se va a comportar este cliente, si ahorita tiene, pero cuando no, cómo se comporta, de manera regular, me deja de pagar, o qué pasa. Entonces, por eso a veces es bueno jugar con el banco. O sea, la gente que de repente piensa que pagando eso va a tener un excelente historial crediticio, en parte sí, pero a futuro igual lo puede mermar para ciertos créditos. Exactamente. Créditos. Mira qué interesante. Es interesante eso porque por eso tienes que jugar. Por eso no tienes coche. Esa de ser un... Sí. Bueno, es... Y ese BMW... Ojalá, ojalá, ojalá. No, ¿verdad? Pero a lo mejor no nos ha estado. Sí, lo renté así en... Era Uber. Era Uber. Entonces, la recomendación es no pagar solamente el mínimo. No, no pagar solamente el mínimo. Como recuerden que el mínimo está cobrando entre el 5 y el 10% de la deuda. Oye, antes por ley, creo que se había legislado, ya no lo he visto porque digo, ya tampoco tengo tantas tarjetas, pero que tenía que decirte en cuánto tiempo acababas de pagar, si pagabas con el mínimo o con otra cantidad, todo lo que tu monto ha de ver. Ya no hay prácticamente eso. ¿Sabes por qué? Mira, realmente se ha ido modificando y si tú ves tu estado de cuenta, realmente sí ha sido muy claro. Lo que sí te menciona, y debe de traer todo estado de cuenta, el costo anual total, cuánto te cobraron por intereses, más IVA, más recargos, más el doble recargo, ¿no? Porque aparece... Interés sobre recargo. Exacto. Eso sí te lo debe informar, claro y transparente. Por algo los bancos españoles se vienen a México. Nunca me había fijado en eso. No, yo creo que, ¿sabes qué? Finalmente es bueno... Es por el idioma, güey. Ya no tienen que aprender otro. Mira, es bueno, pero también necesitamos aprender. México lo ha hecho bien, seguramente ustedes no se acuerdan, pero en 1994 las familias se mega endeudaron, yo sé que no. Yo nací ese año y me venía... No, ya. Ahora entiendo todo. Las familias se mega endeudaron y no sabía ni cómo hacerlo, ¿no? Finalmente, hoy sí hemos estado aprendiendo, de hecho yo me di una vuelta en el Buenfin para observar cuál era el consumo, qué es lo que estaba haciendo la gente. Y la gente está comprando enseres domésticos, o sea, pantallas, refrigeradores, lavadoras, en eso sí está destinando. Eso quiere decir que sí hemos aprendido todo. O sea, que eso es lo que se esperaba, ¿no? Y más o menos como para eso está hecho. Está hecho y está bien porque a lo mejor la ropa te dura cuántos meses, ¿no? Y entonces... Pues mira, no más... No sé, no mucho. Es que depende cuánto la uses, ¿no? Porque si te lo llevas a la obra, Manu, pues así ya no, ¿no? Otra cosa también bien importante, más allá del costo normal, la tasa de interés, es bien, bien importante que no prestes tu tarjeta. Es bien común que préstame tu tarjeta, ¿no? Sí, pero a quién se lo está, ni a la novia, ni al novio, ni a la movida, a nada. O sea, a nadie se le puede... A la movida. A nadie le puedes prestar tu tarjeta. ¿Por qué? Porque vas a acabar pagándolo tú. Es un costo que tú asumes, ¿no? Claro. Y otra de las cosas importantes, si la pierdes, este, la extravías... Inmediatamente. Sí, inmediatamente. Es parte de las recomendaciones. Oye, las tarjetas de crédito sí nos sirven mucho para darnos un plazo para pagar. ¿Qué es lo que no se debería comprar una tarjeta de crédito? Porque luego a veces no queda muy claro. Estás diciendo que bienes, este, anteriores domésticos sí valen la pena, electrodomésticos, pero hay otras cosas que igual, como dijiste, ropa no es tan adecuado comprar con ellas. Es que tiene que ver mucho con tu estilo de vida. Por ejemplo, puedes comprarte algo, una ropa, unos zapatos, lo que tú quieras, siempre y cuando tengas para pagarlo. Si no tienes para pagarlo, no tiene caso. ¿Por qué te metes en un rodeo, mano? Así que... Exacto. Pero, por ejemplo, comida. Comida, fíjate, comida, por fortuna en México, digo, muy pocos establecimientos te dicen a meses sin intereses. Porque llegó un momento... Sí, sería medio tonto. Pero sí hay. Una cena a meses sin intereses. Pero ha pasado, o sea, hace como dos años yo vi algunos comercios que... El súper se los compra así. Exacto. Te llegas a caja y es a meses sin intereses. Y vas revisando. Ya te refinaste la sopa de fideos y ya todavía la sigues pagando, güey. Pero igual si compras en estos de tiendas de club de presión, es igual. De membresías. De membresías. Pero aún así eso no es tan sano. ¿Por qué? Porque dura muy poco tiempo, ¿no? Ahí sí no es nada, nada, cero recomendable. Creo que hay una recomendación que decir, no compres algo que sigas pagando cuando ya se te acabó. Exactamente. Y también compra algo que sea equilibrado. ¿Cómo? Que tenga que ver, que sea equilibrado, que cueste lo que sea justo. O sea, lo que tú consideres que es un pago justo y que sea de calidad, ¿no? Que sea ni bonito ni barato porque finalmente también ahí vas a tener una merma, una pérdida. Claro. ¿No? Oye, nos traías una lista, pensamos que no le íbamos a decir, pues ¿sabes qué sería interesante? Pues si de repente darle un quemón, ¿de cuáles son las tarjetas más caras hoy en el mercado? Ojo, esto no significa que no sean buenas ni positivas. Tiene que ver con que si no eres una persona que puede pagar por lo menos la parte que no genera intereses, no aceptes ese tipo de tarjetas. Mejor vete con una que igual tenga una anualidad un poco más cara, pero que tenga menos intereses. Luego a cada rato te están ahí marcando. Oye, le venimos a ofrecer, no sé qué. ¿Y a unas horas? Oye, hermano, luego me la paso muy bien porque les impongo a inventar unas historias así loquísimas. ¿Y qué te dicen? Ya nos vamos, señor. Sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias. Y yo, vaya, ya no me vuelven a marcar. Entonces, como que me tachan de loco así en su lista y ya con eso me líbalo. Ya, de ellos. De sus llamadas. Pero por lo menos al final invítalos a ver el programa. Mira, todas las departamentales, todas las departamentales hay una amarillo, pero no tan amarillo. Hay una que empieza con B. Seguramente es una departamental. Que es una familia muy rica de Sinaloa, ¿no? Exactamente. Ellos tienen un cat por encima del 90%. O sea, su tarjeta. Madre del creador. Mira, Saúl El Canelo Álvarez hizo promoción, Chicharito hizo promoción con ese banco, con esa tienda. Es una tienda de ropa. Estamos jugando, Chicharito, porque no sé cuál. O sea, no podemos decir la marca, güey, pero estamos jugando. Es una tienda de ropa. Empieza con B y termina L. L. O sea, realmente la tienda, la marca es C. C-O-P-L. Ah, ya, 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 ya. ¿Ya? Ya se acabó. ¿Ya? O sea, más pistas que me pude haber dado. A ver, ahí les va. Esta tienda, por ejemplo, de acuerdo con la Conducef, tiene un costo anual total, su tarjeta, del 88.3%. 88.3%. O sea, si tú no pagas, eso es lo que estarías pagando más. O sea, para que lo pongan, si deben 100 pesos, pagarían 188 pesos. Exactamente. Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. Pero esas son las que te dan así de, ah, oye, quiero una. Pero tiene una razón también de ser, o sea, no es que sean mala onda y que, o sea, no es que lo esté defendiendo. La razón también es porque ellos compran el costo. El riesgo. Y el riesgo. Entonces, pues, como son familias que a veces no tienen para pagar, dicen, bueno, me agarro de aquí. Aparte es una tarjeta que únicamente puedes utilizar en esas tiendas. Entonces, realmente, pues, el riesgo es completo para ellos. Ajá, exactamente. Entonces, lo que decimos, o sea, no es que sean malas las tarjetas, es que se den cuenta cuáles son y cuál es la que más le conviene. Si usted no tiene otra forma de hacerse. Y compres algo que puedas pagar, mano. Hay otra tienda de moda muy particular que empieza con C, de casa. Ah, ok, ok, de ropa, sí, sí, sí. Sí, y termina con A, por ejemplo. Una tienda de ropa, para que sepas, donde venden papitas adentro. Donde venden papitas adentro. Ah, ya, ya sé, ya sé. Ok. Ella, por ejemplo, tiene igual, 83.3%, ¿no? No, bueno. ¿Cuánto? 83.3% al costo anual total, ¿no? Estamos igual, o sea, todo está por ahí. Pues, esas tiendas. Es como la práctica, porque si, como dices, si vas a una de estas y sacas, ¿qué te gusta? Una tele y un refri, y luego no pagas. No, ya. O sea, no es cualquier duda, ¿no? No, y aunque te lo puedan llegar a embargar, es el costo que, o sea, disminuye mucho el valor del producto. Entonces, no es conveniente para ninguno de los dos. Claro. Las tiendas, igual, las que puedes utilizar en el súper, son, igual, andan entre el 70% y el 90%. ¿Qué hay que fijarnos? Bien importante. En comisiones, ¿en cuánto cuesta la anualidad, por ejemplo? Otro tip, ¿cuánto? O sea, cuando vayan a sacar su tarjeta departamental o de lo que ustedes quieran, ¿cómo era? ¿Checar las comisiones? ¿Comisiones? ¿Anualidad? Anualidad, el costo anual total, la tasa de interés mensual y, este, si hay alguna pena por pagar antes, adelantado. Exactamente. Ah, ok. O sea, ¿también te pueden cobrar por pagar adelantado? Sí, claro, hay algunas que te pueden cobrar. No le piden el güey, no le piden el papi. No le piden el papi. Exactamente, ¿no? Que de repente se puede hacer que sí cobran un interés a ciertos meses. Otra cosa, no debe tener un costo el cancelar una tarjeta, ¿no? O sea, siempre. Eso jamás te lo puedo decir. Jamás, jamás. Ojo con eso, ¿no? Pero si tienes adeudos, sí, ahí, sí, obviamente. Ay, también hay otra cosa, ¿no? Que se llama la tarjeta, ay, carta de este... Finiquito. Esa. Esa es súper importante. Miren, sobre todo, chavos, si en algún momento ustedes dejaron de pagar, no se vayan con el rollo de el finiquito. ¿Por qué? Porque finalmente van a tener un historial de crédito malo. Sí, que negoció, así aparece, como que negociaste y pagaste, pero no pagaste completo. Finalmente no pagaste completo, te toman como un incumplido. Entonces, hay que pagarle todo al banco con los intereses. Ok, eso es cuando debes, pero ¿qué pasa si tú liquidaste bien tu tarjeta? No debes absolutamente nada, ¿se pide algo en ese caso cuando la cancelas? Solamente puedes hablar, es que depende de las reglas de cada institución, pero tú puedes hablar al banco o puedes acudir a alguna sucursal, es decir, en ese momento, a ver, dime cuánto debo, a lo mejor debo dos, tres centavos, porque ya corrieron dos, tres días, los cliquidas y se acabó. Perfecto. Así, así de fácil debe ser. Para parar en seco. Ya, de una vez. Te puedes convertir en una bola de nieve gigante. Sí, exacto. Y sobre todo, tienes que evaluar, por ejemplo, qué tan seguro vas a tener el efectivo para las siguientes compras, porque si no ya estás en un problema, ¿no? Pues tendremos que seguir el tema para la próxima, pero antes, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Por favor, síganme en Instagram, Engie Chavarría, o si no, en Twitter, arroba Engie Chavarría, por favor, ahí los estoy contestando cualquier cosa. Hombre, ahí si tienen una duda igual, ¿qué necesitan preguntar cuando pidan su tarjeta de parte metal? Te pregúnteme. Así como en el censo. Exacto, conteste la pregunta del censo. Exacto. Que ya viene la línea aquí, por cierto. Pues así están, pues compren algo, pero moderado. Eso me parece muy bien. Oye, pues todavía faltan las de Semirín en las manos. Sí, pues por eso las viven. Bueno, se va a hacer tu tema. Bueno, nosotros continuamos con más. No se vayan. Esto es Celeraldo Magazine. Celeraldo Magazine. ¡Gracias! 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 La que critica y propone En el Heraldo de México La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Media Group Ya conocimos un poco más de Somos 3 Isamar de Anika Alonso Bienvenidos ¡Qué gusto tenerlos por aquí! ¡Directamente desde Mexicali! Y aparte ¡Viva Mexicali! Literalmente de estreno Sí Así es Nuevo sencillo Todo Sí, sí Oye, ¿cómo empezaron? Ustedes tres ¿Cómo es que se llegaron Y dijeron Vamos a hacer una banda Y esto puede jalar en algún momento? Pues fue un poquito difícil Porque al principio Cuando nadie quería hacer el grupo Yo le decía Hay que hacer un grupo O sea, fuiste tú el que creó todo O sea, ¿no te hacían caso? No, Alonso yo siempre Yo había tenido otros grupos con él Pero de otro género Pero largas pues Ah, hay que hacer un grupo Ah, sí Pero ¿qué le decías que no? ¿Qué era lo que no te motivaba de él? No, no O sea No, no Viste que le dabas largas Pero yo no me imaginaba como artista O sea, siempre me ha gustado la música Y yo estaba más metido en la parte de producción musical Entonces Pues cuando me decía hacer un grupo Yo decía No O sea, le faltaba convencerme Ajá Para que te sientas bien Y luego Sí, sí, sí No, está bien ¿Vente luego? O sea, ¿cómo convenciste a aquí a Alonso? Bueno, Alonso Pues el caso es que no lo pude convencer No, pero conocí ese mar en la carrera O sea, somos licenciados en criminalística Ella y yo Y tampoco Yo me pude convencer Y tampoco se la pude convencer Entonces yo le digo ¿Sabes qué? Pues hay que grabar un cover O sea, los tres nomás Y a ver qué pasa Y lo subimos Y hubo muy buena respuesta Era un cover Se llamaba La Malquería Y luego Pasó un tiempo Y le digo ¿Sabes qué? Hay que hacer otro Y hicimos Sé que te vas Te das gacho Terminando esa Yo Le volví a tirar como que Ey, ¿qué onda? El anzuelo Sí, sí A ver si pegaba Esas, ¿no? A ver si pegaba Entonces Llegó una canción Que se llama Soñé Es una canción inédita Yo se la pedí a un amigo Entonces yo creo que Por medio de esa canción Fue que Que ellos decidieron Como que ¿Sabes qué? Pues hay que hacerlo Porque me la mandaron Yo la pedí Es composición de Gusilau Le digo Necesito una canción Para Los necesito convencer Se las enseño Les dedicaste la canción Pues es de cuenta Dense cuenta, compadre Y a la mitad de la canción O sea Grabamos ¿Qué fue? Nomás luz verde El puro coro El puro coro Entonces lo grabamos así Con el celular Y ya lo escuchamos Y nos volteamos a hacer como que Oh Nada Aquí hay algo Aquí hay algo Entonces yo pues Por medio de eso ya Bueno Vamos a ver ¿Cómo que nos convencimos? Qué pasa Y luego es que fíjate Yannick También Como te decía Alonso Él quería estar en parte de producción Yo ya miraba a Yannick 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 su voz es muy popera Su estilo Su gusto es muy popero Y el mío es muy regional A mí me gustaba la música de banda De norteño De mariachi Entonces pues Yo dije ¿Cómo? Si el grupo se va a mezclar ¿Qué manera? Decía Pues cómo O sea Y le digo No es que si no Tiene como también lo mío Pues no O sea no me veo a lo mejor Haciendo algo que no me encante Pero pues tratamos de fusionar Los dos géneros Entonces quedamos todos contentos Y él se quedó haciendo La producción de Somos Tres Entonces ¿Y hoy cómo es la mezcla musical? Con todas estas Tres diferentes personalidades Y gustos musicales Pues es una mezcla de pop con regional Con rock, country, folk Con sol y un poquito de café Y una pizca de tal Los principales son el género pop y el regional El regional como que hay pizcas ahí Esencia en las letras En las melodías Más que nada En la voz de Dizamar Más que nada también se siente ahí en la música Oigan tiene una colaboración importante Con Julián Álvarez Pero más que la colaboración Es cómo se dan las cosas Es cómo platican con él Cómo se encuentran con él Y cómo de repente Eso se llega a reflejar ya al final En una canción Sí, fíjate A él lo conocimos ¿Quién lo conoció? ¿Quién fue el que se presentó con él? Los tres juntos Ajá Ay, de hecho Al principio no quería Todos de la mano Oigan, siempre hemos sido tres Fíjate No, fíjate Fíjate A él lo conocimos al principio De la carrera De haber formado el grupo Teníamos que como ni el mes, ¿verdad? De haber formado el grupo Cuando sacamos Soñé Bueno, íbamos a sacar Soñé a P Nos la íbamos a estrenar Y me dijeron De que hay que mandar pues La rola antes de sacarla Como amigos que tengamos Del medio O esto Y dijimos Pues bueno Entre ellos estaba Uno era Julián ¿Quién lo conocía? Nadie 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 O sea, fue así de Vamos a enviarse Sí, de que Mándalo ¿A dónde se lo enviaron? Instagram Instagram Así de Sí, 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 sí Así tal cual Y me decían Ándalo Y yo, es que como lo va a ver Tiene millones de seguidores 30 minutos contestó 30 minutos O sea, a los Perdón, a los 30 minutos O sea, lo enviamos el video Y contestó Oye, mujer Me gusta mucho la canción Esto, la, la, la Está padre ¿Y gritaste? ¿Eh? ¿Y gritaste? No me lo podía creer un poco Y ellos me decían Si iba a... A lo mejor sí Yo no, es que... Es que ya estaba terca Y que no iba a contestar No, no, ajá Le digo, si ve el mensaje A lo mejor Porque ya nos había visto antes En un concierto Que él dio en Mexicali Y yo quería subirme a cantar Y estaba terca Entonces de ahí como que ya De ahí como que ya nos ubicaba Entonces de ahí como que ya nos ubicaba Entonces le digo A lo mejor sí ve el nombre O eso a lo mejor A lo abre Pero, pero pues Es un volado Le digo porque lo sigue Muchísima gente Y no, sí lo abrió Lo escuchó ¿Cómo les va? ¿Cómo están esto? Pues mira que ya estamos En un grupo Esa es la primera canción Queremos sacarla Y queremos una opinión tuya Más que nada, ¿no? A ver Mándenme un número Dice, ya Eso marcó Y todo Ya estamos platicando con él Y dice No, pues este Se puede hacer algo con la canción Yo los voy a apoyar Fue hasta en Ciudad de México Que tuvimos una fecha acá Y coincidimos Que él también iba a tener una fecha Digo, en diferentes partes Ya por medio de Amigos en Común Dimos con él ¿Él les abrió a ustedes? Obviamente Sí, sí No, de hecho no Cada quien tenía su evento En diferente lugar Este Dimos con él ya en Camerino Nos lo presentaron Iba a nuestro manager con nosotros O sea, ese fue el primer momento Sí, que lo vimos Que lo vieron Que platicaron con él Sí, los tres Y le cantamos la canción de esa A ver, cante la canción que me gusta Dijo ¿No se pusieron nerviosos así De cantar así de A ver? Sí No Yo sí Cuando llevamos al Camerino Sí, como que Pues no conocemos a nadie Así como que Va como venado lampareado Así chinga ¿En qué me metí, mano? Sí, pero ya Después de un ratito Ya estamos ahí La cantamos como No sé Perdí la cuenta Cuántas veces cantamos la canción Ahí Porque entraban Era un evento Donde había varios artistas Y entraron varios Entonces cada que entraba Uno diferente Cántale la canción Cántale la canción Sí Y ahí dijo Fue una visión continua Algo así, fíjate Dijo En algún futuro Si se puede hacerlo Con esta canción Se va a hacer Entonces agárrala tú si quieres No, no, no Se va a hacer con ustedes Y sí, así fue Después de un año De conocerlo Nos invitó a sus shows Estuvimos abriéndole Nos aventó en Monterrey En el estadio Con una guitarra Así nada más Y ahí les baja Ante 34 mil personas Creo O sea, están acostumbrados A que de repente Les digan A ver, canten Y Sí Nos aventó a la mano ¿De nuevo sencillo? ¿O prefieren algo? Del nuevo ¿Sí? ¿Del nuevo sencillo? A ver, vamos a escucharlo Sí, si quieren escuchar De nuevo Sí, si les cantamos también la otra Va, va Me gusta la idea Y un pedacito de otra Ya sé Echale Tú robas mi paz Sin darte cuenta Mis ojos dicen más No, no estaba en mis planes Pero llegaste Causándome un desastre emocional Y aquí me tienes Pendiente de tus historias Y fotos Porque no aguanto La ansiedad Y siempre estás En cada lugar Estoy en medio Del miedo a decirte Lo que estoy sintiendo No puedo más Mi corazón Se encuentra en guerra Peleando esta batalla Contra mi cabeza Porque este amor Es mucho más fuerte que yo No se ven a cansar de aplaudir No, 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 no Madre Muy bien Tengo una duda Generalmente cuando es una voz Es sencillo saber qué va a pasar Pero cuando son dos voces ¿Cómo se ponen de acuerdo En quién va? ¿Quién se mete? ¿Cómo hacen los arreglos? ¿Quién es el que decide todo eso? Entre los tres Entre los tres Pero yo creo que como Siempre se va dando solo, ¿verdad? Ajá Como que desde el principio Fuimos como Estructurando eso Y ya la voz de Yannick Por ejemplo Casi siempre en la segunda Queda como abajo De Isamar No sé Como las armonías Como que ya están Muy estructuradas Y Aparte como que la sientes Como que dices Yo lo que te iba a decir Como que lo vas a dar Me feeling No, si no Lo sientes y dices Sabes que no Es que esta parte Yo voy a cantar el coro Verso a Ya sabemos Más o menos O sea, nos dan una rola Y automáticamente Empezamos Y no sé por qué O sea, siempre es así En automático Yo empiezo en primera Y empieza él A meterse así Y luego de que Si está muy alta O algo Esto le movemos Ah, pues no Vas tú, coro Esto Lo tratamos de cambiar Si no nos gusta Como se oye Como él inició Él puede meter siempre En ese Te amo, Juan Pero esta es una parte Mujer No importa Te amo El fuerte Que los unió Y fue la perquedad Ahí de Yannick Que los están aquí Oye, qué bueno Que los hizo conocer A Julián Álvarez ¿Verdad? Tenemos que escuchar Esa canción Con la que menciona A Julián, por favor ¿Es de los dos? Sí Ok Soñé que me despertó Soñé que me... Se cancela Se cancela Vamos de nuevo Sería interesante Escuchar la canción Con la que menciona Julián Eso sería bueno Sería padre Claro que sí Soñé que despertabas A mi lado Observando tu cabello Y tus ojos claros Que esta pesadilla No había pasado Y que el vacío En el interior Ya se había marchado Ya se había marchado Veo, desperté Me di cuenta Que todo esto Yo lo imaginé Y el error que cometí Sigue doliéndome Es tan fuerte Lo que siento Que no sé qué hacer Es que no puede ser Todo lo recuerdo Como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo Se clavó en mi piel Y disimular tu ausencia No me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dando una oportunidad Y lo voy a solucionar Y lo voy a solucionar La canción que viene a hacer A nosotros tres muchachos Muchas gracias Y fue suficiente para Julián Alvarez Y qué buena onda muchachos Y ahora que van a tener shows Próximamente aquí en las Edmux O en otros lugares Sí, tenemos un show Este viernes 22 Ahí pueden encontrar Toda nuestra información En las redes sociales Es un show de nosotros Va a ser un show completo Traemos músicos Producción Todo el numerote Todo el numerote Sí, todo el numerote Vamos a estrenar Pues, bueno Ya lo estrenamos Pero vamos a tocar Nuevas canciones Como el nuevo sencillo Amor en guerra Entonces Los pueden esperar ahí Sorpresas También para que vayan Están invitados Invitadísimos Muchas gracias Oigan, de repente Se les dieron las cosas Muy rápido Y al parecer Muy fáciles En teoría Digo, hay mucho trabajo Sobre todo de convencimiento Que ya Comerle la oreja al otro Pero de repente Se ven cantando Ante 34 mil personas En un estadio De repente Se ven abriendo conciertos En una persona muy importante No hubo un momento En que empezaron Como a Pues a volarse un poquito De repente A perder un poquito El piso Que las cosas les llegaban ¿Quién era el más centrado? ¿Quién fue el que de repente Pues iba más por la fiesta? Fíjate que Pasó como Yo creo que lo contrario De que pasaban tan rápido Las cosas Que no agarrábamos Como el 20 Hasta un año Después de que Oye Mira todo lo que hicimos El año pasado Entonces ya como que Nos da sentimiento O pues nos da gusto Y yo creo que Es la motivación A como A todos los proyectos Que hemos tenido Los mini proyectos Dentro del grupo O sea de que Aventarnos a hacer un disco Aventarnos a hacer un show Oficial Aventarnos a Tocar en otras partes O sea en otras ciudades Todo ese tipo de cosas Pues yo creo que Nos sirvió mucho El empezar así como bien Atrapallado O sea no les dio tiempo que ya Para agarrar Exactamente O sea les sirvió que fuera Nomás así El trancazo Ya porque ya Ya toca Ya Sí porque si Si tocábamos así Y no nos gustaba O decíamos No no Esto no es para nosotros Pues yo creo que ahí Hubiera sido como el parte agua De saber Si sí o si no No se iba a gustar De hecho cuando estrenamos La canción O sea que ya salió en radio La de Soñé Cuando salió en la colaboración Con Julián y todo Veníamos Llegando de hecho Aquí a Ciudad de México También a hacer promoción Y estábamos como Íbamos en el carro En el carro Viéndolo de la salida Del estreno y todo Oye Grabamos con Julián ¿Verdad? Sí, sí O sea sí O sea sí ¿Verdad? Oye ya no sigue En eso Nunca los ha seguido Y es que nunca lo oímos así Porque a lo mejor También cuando lo conocimos Fue como que de amigos Y todo Y esto Y llegó un momento En el que Oye pues es que no grabamos Con cualquiera ¿Verdad? Y vamos empezando No nos caía todavía Hay gente que no ha podido Tiene todavía ese sueño De grabar Con Julián por ejemplo Y ustedes Ustedes patadas Ya estaban ahí Hablando con él La idea de que fuera La circunstancia De un Instagram O sea fueron muchas cosas Que no son tan sencillas Que se conjuntan Que así tenía que ser Pero qué bueno No la neta Qué chido Porque sí Sí Aparte que son Son géneros bien diferentes Claro Nada que ver Entonces Ahí fue yo creo también La fusión de géneros De un grupo independiente Todo eso como que son cosas Bien importantes para nosotros Y que pues Es un honor para nosotros Haber tenido esa experiencia Y esa oportunidad Qué padre chicos De verdad Nada más ya para esperarnos Tengo una duda ¿Por qué el nombre del grupo? No Sus redes sociales Por favor Pues mira También fue su culpa Sí también De plano Sí Creo que si lo pueden seguir En todas las redes sociales Como Somos 3 El 3 con número Music En todas las plataformas digitales Google Play, Amazon Spotify, YouTube Todo Mira Y recuerden que Vamos a estar este viernes 22 Aquí en la Ciudad de México Pueden encontrar toda la información En nuestras redes sociales ¿En dónde van a estar? Bueno En la línea Se pueden encontrar Por aquí por Insurgente Mira que si se acuerdan Enfríatelo Oye no Pero sí Que estén pendientes Y también de la salida Del estreno Pueden encontrar el video De Amor en Guerra Y ya la pueden encontrar En todas las plataformas digitales Así que Que nos comenten ahí Qué les pareció Ok Mucho mucho éxito A ver Ya para despedirnos ¿Cuál va a ser El próximo mensaje Que envían A qué celebridad Para hacer una colaboración Porque tienen que seguir con eso ¿Quién quiere? Ya hay algunas ahí Por ahí pendientes Más o menos ¿Es el mismo género? ¿Van a impresionar con otro? Vieras que Ha salido del regional bastante Sí Nosotros nos encantaría También alguien del pop O más para este lado Pero sí Hay bastante del regional Así que estén pendientes A donde jade ¿No? Está bien Ahora sí que hacer música Nos gustaría con Sebastián Yatra Sebastián Si nos estás viendo Sebastián es gran Gran fan de este programa Entonces ya este Atento al Instagram Sebastián Atento al Instagram Que te vamos a bombardear Que chequeen los mensajes A ver si no le llegamos Ok chicos Muchas gracias Nosotros continuamos con más No se vayan Porque tenemos todavía Buenos temas que tocar Sí Aquí me tienes Pendiente de tus historias Mis fotos Porque no agrandolas Están en la ciudad Y siempre estás En cada lugar Estoy en la ciudad No se vayan No se vayan No se vayan Y estamos de regreso Aquí en el Heraldo Magazine Con Silvia Ivón De Terapia Simple ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien Muchas gracias Por habernos visitado Y ya por venirnos A platicar De qué se trata Esto de Terapia Simple Pues Hola ¿Qué tal? Es que me quedan Sí No, no, no Camino Simple Es toda una metodología Es todo un estilo de vida ¿No? Sí Que te encontraste En un camino simple ¿O no? En mi camino de vida Me he dado cuenta De que la vida Hay que vivirla Desde el corazón Hay que llevarla adelante Desde esas raíces Que nos marca el corazón Y navegar Hacia nuestra historia de vida Que no está aquí arriba Sino que está abajo Y es algo Que hemos dejado de hacer Investigar Dónde están nuestras raíces Ancladas Dónde Dónde las hemos dejado Si nosotros no sabemos Las raíces que tenemos Debajo de nosotros Jamás vamos a poder Tener una vida En plenitud Jamás vamos a poder saber Quiénes somos en realidad ¿Y cómo fue que diste Con esta Con este camino? Pues Mi vida en sí Me ha llevado a recorrer Muchos caminos He sido siempre Muy preguntona Al universo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es mi historia de vida? Y entonces ahí Nace Camino Simple Desde Uruguay Europa Y por todo el mundo Que me he movido Cada emoción Me llevaba A ir un poquito Más profundo Y cada vez Me iba encontrando Con una parte desconocida De mí misma Qué bonito es Reencontrarse con una Y darse cuenta Que la vida es hermosa Pero hay que Tener valor Fuerza y determinación Para bajar a saber De qué estamos hechos Oye ¿Alguna pregunta? ¿Alguna constante De pregunta Que siempre te has hecho? ¿Qué es la que siempre Te regresa a reinventarte A volverte a encontrar? ¿Que no haya tenido Una respuesta Per se? ¿Y que siempre Ha sido evolucionando? Sí Siempre te la vas diciendo ¿Y ahora quién soy? Porque nunca El camino está completo Y nunca se va a llegar A completar Nunca vas a llegar A ser el perfecto Ser humano Nunca vas a decir Yo soy un maestro De Porque siempre vas a ser Un eterno alumno En esta vida ¿Y hoy por hoy ¿Quién eres? Pues hoy por hoy En este cuerpo Me tocó ser Silvi Yvonne Hoy por hoy Me considero una persona Que vive tranquila la vida Que se dedica a dar terapias Y que se dedica A mostrarle al otro Dónde está su corazón Para poder navegar Hacia las raíces simples De la vida ¿Qué es lo más Como Constante Que te has encontrado De tantas personas Que has Con las que has interactuado Y ayudado a encontrar Esa raíz Como dices ¿Qué es el problema Más grande Que te has encontrado? Las creencias ¿Y cuál creencia Es la más choncha? Pues las creencias Nos limitan Como ser humano Las creencias religiosas Las creencias Creo, creo, creo Pero si crees Tanto hacia afuera Entonces tú ¿Dónde te quedas? ¿Quién eres tú Si sigues creyendo Hacia afuera? Eso es lo que ha marcado Y me sigue marcando Qué difícil es Decirle a las personas Tú eres otra cosa No eres esa creencia Y Las personas Se han olvidado De tocar su corazón Sí, claro Porque he vivido Con esa creencia Durante año Y casi lo haces Parte de ti Pero soltar Te digan que no es eso Pues es como ¿Cómo crees? No es nuestra Está abajo Exactamente Es de toda la familia Mis abuelos Entonces tenemos tantas creencias Que ni sabemos Que somos nuestras Y a veces estamos peleándonos Con los demás Por una creencia Que ni siquiera es nuestra ¿Tú tuviste una creencia Así dura? Que tuviste que liberar Yo de niña Siempre decía No me lo creo Entonces siempre tenía Era el conflicto De que vamos a Visitar esta religión Y decía Pues no me creo Lo que están contando Siempre he sido Como que no me creía Nada Yo creo que la libertad De todo ser humano Llega Cuando tú te liberas De creencias Tal vez en un momento De tu vida Te han sido útil Pero si llega otro momento Que las tienes que liberar Porque si no No vas a poder continuar El hombre en realidad Es libre cuando se libera De las creencias Porque se empieza A dar cuenta Que él en sí Es una divinidad Y puede salir adelante Sin tener que tomar Creencias de los demás Oye Tocaste dos palabras O dos temas Que me gustaría abordar Uno son las raíces Y ahorita hablamos De las raíces Que de alguna manera Tenemos que eliminar Que son por ejemplo Esas creencias Pero también están Las raíces Que nos pueden hacer Con nuestra vida Con nuestra idiosincrasia Con lo que somos Como seres humanos Y después mencionaste En este cuerpo El día de hoy O sea No hablas Como si hubiera Más vidas Como si eso Tiene que ver Un poco Las raíces Con esta idea También De que podemos Pues no sé Regresar a este mundo En otras circunstancias En otro cuerpo Si puede ser Si vamos a regresar Somos un Un alma Viviendo una experiencia Divina Y esta alma Es energía El día que Nos toque trascender Obvio que esa energía Se va a transformar En algo más Quien sabe Si tenemos que volver aquí De una forma humana O de otra forma Pero lo que es real Que la energía No va a desaparecer Y todo lo que hoy Has comprendido En experiencia sentida Todo lo que lo has Llevado al corazón Y ya sabes Que es así Eso va a ser parte De la nueva experiencia Que llegas a tener Luego lo de las raíces Que me has preguntado Anteriormente Hay raíces muy sabias En nosotros Yo siempre digo Hay más de 6, 7, 8, 10 raíces Que son fundamentales Atenderlas ¿Por qué decidimos Ser hombre o mujer? Es una decisión Es una decisión Pero la decisión Más importante De por qué hoy Estamos sentados aquí Fue la decisión Que tomaron nuestros padres Sabiendo que querían hacerlo O no Esa decisión Marcó nuestra vida Qué bueno que hiciste La aclaración Hago la aclaración Porque es muy importante También liberarse De eso De esa culpa Que a veces sentimos Que estamos un poco Atrapados ahí En ese momento De esa decisión Donde ese óvulo Y ese espermatozoide Deciden saludarse Por primera vez Ahí hay una parte Muy importante nuestra Tenemos que navegar A ese momento Que yo le llamo El boom número uno Para poder reconciliarnos Qué estamos haciendo aquí Dónde fuimos concebidos En qué parte del planeta En qué situaciones Con qué emociones Todo eso Lo tenemos aquí Sin resolver hoy Si no hemos tenido La oportunidad De bajar a esa raíz simple Del boom número uno El boom de nacimiento Número dos Y así van naciendo Las raíces Y vamos tomando Muchas creencias En esos cuarenta días Perdón que es muy importante Decirlo Hay cuarenta días De la cuarentena Que la mamá te dice No salgas Mantén a tu niño protegido Esos cuarenta días Es una parte muy importante De las raíces Porque ahí empezamos A absorber las raíces De nuestro linaje No las que ya traemos sutiles Sino las que estamos tomando Nuestro entorno Nuestra raíz de la tierra Hay muchas cosas Que en esos cuarenta días Pasan en el niño Por eso es muy importante Tenerlo protegido Por eso surge la cuarentena Entonces todo eso Está olvidado en nosotros No podemos hoy Sentarnos a decir Me considero que Tengo una vida bien Plena Plena Si no conozco Donde estoy Si no he podido navegar A encontrarme Con todas esas fracciones Atoradas en el tiempo Que a veces nos están limitando Para tener hoy Por hoy Una vida muy plena Eso es todo lo que Tú ayudas a la gente A encontrar todas esas raíces Y ver cómo reconciliarlo Con quien son En ese momento Yo tengo Tengo el don Yo tengo el don De reconciliar La gran mente universal Con el gran corazón Para eso Soy una arquitecta Del puente Esto es un puente maravilloso Aquí el cuello Y entonces soy una arquitecta Del cuello Andamos a veces Por la vida Con el cuello Un poco chueco Y entonces no recibimos Toda esa información Maravillosa del universo De sentirnos unidad Y parte del todo Entonces cuando conectas La gran mente Con el gran corazón Las cosas cambian Porque yo siempre digo Universo Mente Corazón Tierra Y ahí comenzamos A trabajar toda la dinámica De camino simple Claro Es un hilo Que tendría que estar conectado Con la raíz Pasar por nuestro cuerpo Por el universo Un péndulo maravilloso Que sabe volver al centro Oye Me encantaría tocar El tema del don ¿En qué momento Te diste cuenta? ¿Cuál fue el momento Que dijiste Claro Yo tengo la capacidad De hacer esto? Pues desde muy niña Desde niña Que andaba gateando Y hablaba con los árboles Y me abrazaba a ellos Y siempre hablaba Con las personas Y la miraba a los ojos Y decía Está mintiendo Dice la verdad No me gusta su energía Su corazón Y ahí empiezas A darte cuenta Que la vida Te va a ir llevando Por diferentes caminos Hasta terminar un día Como terapeuta ¿Y cómo me senté Como terapeuta? Ayudando a otras personas Ayudando a muchísimas personas En el camino Y solamente A las personas Las ayudas Cuando tienes la capacidad De mirar su corazón Escuchar su latido Darle un abrazo Y empezar a indagar en él Porque cuanto más indagas En el otro Más sabes de ti mismo Es maravilloso Es un dar Y un recibir Oye Y ayudas a cualquier persona A lo que me refiero Si ves a alguien No, no, no No, tú estás muy joven No, pero igual tiene alguien Que no tiene Pues esta intención O esta bondad Hablando de que ves Si es verdad o mentira Lo que hacen ¿También te avientas Con ese tipo de personas? Me aviento de forma sutil A veces no es necesario Meterte en un conflicto Sino a veces Mirando a las personas A los ojos Puedes llegar a tener Un diálogo más profundo Y decir Hasta aquí llego Te deseo mucha suerte Interior Abrazo tu corazón Gracias por estar ahí Y prosigues Y otras las recibes En consulta Y el terapeuta Siempre tiene que estar abierto Porque en el restaurante En la fila del supermercado Siempre hay alguien Que te necesita Solamente levántate Todos los días Y di Estoy al servicio del universo Lo que toque atender Lo que venga Lo que venga No tenemos que estar ahí En una consulta Todos firmes No, lo que venga Que hay alguien Hace poco Cayó alguien con un infarto Y murió delante mío Y me iba a decir No, esto no me toca Porque no estoy en consulta Lo atiendes Es lo que toca atender Entonces Eso nos hace la vida Más flexible Más fácil Nos movemos más Podemos atender más el corazón Podemos mirar más al otro Desde lo que somos Estar dispuesta siempre Esa bondad Que tenemos en el corazón A atender al otro Entonces Desde ahí Es todo mucho más simple No es necesario Tener un gran conflicto emocional Para ir a una terapia simple Solamente Vengo a balancearme Claro Vengo a sentir el corazón De hecho Terapia siempre Siempre abre Con un masaje Muy profundo Porque para relajar El cuerpo físico ¿Quién no está estresado Y quién no guarda Ay Dios Yo no quiero terapia Ahorita Entonces Todos estamos así Más en esta ciudad Entonces Las emociones Las guardamos en todo el cuerpo Y tú no puedes iniciar una terapia Si no empiezas una terapia Con un buen masaje Para después profundizar En algo que tú quieras entender Quiero que me vaya mejor En el trabajo Tengo conflictos Con mi familia Todo lo básico De la vida Claro Igual uno va con una idea Y de repente se da cuenta Que el problema es otro Ah por supuesto Siempre pasa Oye dime algo ¿Dónde te podemos encontrar? Porque creo que es importante Que la gente tenga un espacio Para reencontrarse Y sobre todo Para unirse con esas raíces Que son tan importantes Pues mira En Instagram Con Silvia Yvonne Oficial Yvonne lleva Y V O O N N En Facebook Silvia Yvonne O silvia Yvonne .com Perfecto Hoy quería decirles Que todos aquellos Que vayan a mis redes Y comenten Que hayan visto Este programa Les voy a regalar Dos terapias Para que Para que conozcan Lo que es Camino Simple Aquí en México O el buen fin Toda la parte De las formaciones Exacto Muchísimas gracias De verdad Un placer conocerte Esta es tu casa Y pronto nos veremos Por lo menos yo Si me voy a ir a consulta Oiga nosotros Vamos a un pequeño Sí hombre Vamos a un pequeño corte Y regresamos No se vayan Continuamos aquí En el magazín de Leraldo Recordemos que hace 200 millones de años Existía solo un continente Pangea Conforme se fueron moviendo Las placas tectónicas Dieron origen A los continentes Y a los cinco océanos Que hoy conocemos Y cada uno Tiene una característica Muy importante Por ejemplo El océano Atlántico Es el océano Más salado Del mundo Y en él Albergan peces Como el bacalao El arenque Y la caballa Por cierto Si quitáramos Toda el agua De los océanos Descubriríamos Un paisaje Realmente impresionante Lleno de montañas Muy altas Cañones E islas volcánicas Los ecosistemas marinos Son imprescindibles Para este planeta Nos dan alimento Regulan el clima En la tierra Y son el hogar De aproximadamente 250 mil especies En serio Es una maravilla Y por eso Universum En colaboración Con el Museo de la Ballena Y Ciencias del Mar Le dedican este espacio A los océanos Y de hecho Es increíble Porque en realidad Solo se conoce El 5% Del ecosistema marino Es una pequeñísima parte Y el océano Sigue siendo Un gran misterio Uno de los objetivos De esta exposición Aquí en Universum Es conservar Los océanos Y las especies marinas Que viven en él Por ejemplo La vaquita marina Es uno de los cetáceos Más pequeños del mundo Que habita En las aguas mexicanas Del Alto Golfo De California Mide aproximadamente 150 centímetros Y es uno de los animales En peligro Podría desaparecer Completamente Justo por la pesca ilegal Y la contaminación La exposición Aborda la fascinación Que hemos tenido Desde hace muchos años Por este misterio De los océanos Vamos a conocer Toda la flora Y fauna Desde las profundidades De los océanos Más importantes Del mundo La biodiversidad marina Es casi inimaginable Representa el 65% De todo el planeta Nuestra responsabilidad También es cuidar El planeta Y los océanos Y por eso Es sumamente importante Saber qué hay dentro De ellos Aquí en Universum Es una gran opción Para descubrir El mundo marino Conocer las especies Que habitan en ellos La flora Sauna Y sobre todo Las características De cada uno De los océanos Ven a Universum Porque te vas a divertir Mucho además Océano Dimensión Desconocida Es una exposición Súper interactiva Para pequeños y grandes Es lunes de cine ¿Quién cree que está con nosotros? Directamente Así bajado del avión De Los Cabos Con un bronceado Que quisiera Palazuelos Con realmente Haber comido ¿Qué es esto? Espérame Gonzalo Lira Se está robando los regalos Ve nada más Ve nada más Además No estoy No estoy El mejor modelo Yo quería O sea Me ofrecieron Ofrecieron a Majo Montemayor Y yo dije No pongan Ponte la de Majo Yo no quiero a Majo Traigan allá Ponte la de Majo ¿Sabes qué pareces? A ver Vocero de puesto de periódico Lleve el heraldo Lleve el heraldo Lleve su heraldo Que por cierto Traemos Traigo esta gorra Y esta playera Contra lo imposible Que es una película Que se estrena Este fin de semana En inglés El título es Ford vs Ferrari La protagonizan Es mi voz La protagonizan Christian Bale Y Matt Damon Y nos cuenta la historia A ver Lolita Ya la Ya sé Aplica la de Lolita Ya se fue Perdón Disculpe No he trabajado mucho ¿Qué tal estuvo El coronel también? Muy padre Yo diciendo Que estás bajando Del avión No 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 Pero bajé ayer Del avión O sea Tampoco tengo tanto Y de ahí Al autódromo Y de ahí directo Como está nada Ni siquiera agarró taxi Se fue Iba con maleta En el foro Estaba así No 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 Contra lo imposible Se estrena Ya se estrenó El fin de semana Es la historia De Ford Cuando deciden Competir Y entrar A Alemán Se obsesionan Con entrar A Alemán Se dan cuenta De que lo que necesitan Más allá De la producción En masa Es tener un prestigio Y buscan entonces Competirle A Ferrari Y se vuelve Un duelo Impresionante De tecnología De egos La verdad es que La película es muy divertida Es muy entretenida Matt Damon Y Christian Bale Creo que Se entienden perfecto Tienen personajes Que se complementan Muy bien Yo a mi El automovilismo Me importa Nada Así Un cero a la izquierda Completamente Y la película Me mantuvo emocionado Entonces creo que Además sin duda Va para premios Christian Bale Matt Damon Están Ya traen un letrero Aquí que dice Oscar Nominación Yo quiero el Oscar Eso es lo que dice Ese cartelito Que traen ahí Luego Estuve la semana pasada En el festival De cine de los cabos Pobrecito Si nomás Por eso no Por eso traigo Ah ok Si ok Seguro estuviste gritando Así No es que afuera Afuera hace calor En el cine de los acondicionados Los cambios de clima Sí Por supuesto Sí ¿Cuál me chupo? No es el cambio de clima De la vida con hielo A la temperatura corporal No Eso no tiene nada que ver Nada que ver Nada que ver Puro al tiempo Puro al tiempo Y la verdad es que Estuvo muy interesante Ahorita que hablábamos De las nominaciones al Oscar Otra que seguramente Va a estar ahí figurando Es El Irlandés Que es la película Que se estrenó ahí La nueva película De Martin Scorsese Si va a estar nominada A los premios O sea si va a estar en cine Va a estar en cine Ya sale este fin de semana Me parece En algunas salas Del país Puro circuito alternativo No está en las dos cadenas grandes Pero lo hacen por eso Para que se pueda estar nominada Porque sea el mismo chanchullo Que Roma el año pasado Ya lo estaba Ya podía Porque estaba en Ya salió en Estados Unidos Y es una estrategia Que ya está empezando A llevar a cabo La plataforma digital La plataforma digital De la N roja De la N roja A la que pertenece No es que yo no quiero Me encanta que no Están dando unas vueltas Me encanta que no puedan decir Sí, sí Exacto Entonces Los amigos de Flix Flix Ellos De hecho tiene mejor nombre Flix Flix que el otro Flix Flix Claro Llevaron la película A presentar al Festival de los Cabos Donde estuvo Robert De Niro Como invitado Estuvo Rodrigo Prieto Que es el cinefotógrafo Y la verdad es que la película Va a ser un ruidazo Porque es No solo es la reunión De Robert De Niro Con Joe Pecci ¿No? Y Martin Scorsese Se suma al Pacino Cuenta una historia Que además dura Tres horas y media Y yo les puedo decir que Yo creo que en mi vida He visto una película De tres horas y media Creo que la más larga Que he visto Ha sido The Green Mother Que es más o menos Lo mismo ¿No? ¿Tú cuál es la más larga Que has visto? Este No sé Tendría que pensar Porque sí He visto Muchas Te tendrías que remontar A tu infancia Para ver cuál es la más larga Sobre todo por la perspectiva Sí, claro Que uno piense que el cine Es más corto Más lo así Sí, claro Todo se ve diferente Más cuando estabas pequeño Porque si dices Oye, nomás Estuvo muy largo Ves hacia arriba Y ves la pantalla Exacto Muy bien Ya se acabó Tú empezaste Me sorprende Que yo Peche He regresado Tenía años Sin actuar Años Estaba retirado Realmente Gastón Pavlovich Que es el productor Uno de los productores Productor mexicano Él cuando Trabaja con Martin Scorsese En silencio En silence Scorsese le dice Tengo este otro proyecto ¿Quieres entrarle? ¿Va a estar Robert De Niro? Y Pablo dice Claro ¿Dónde firmo? ¿Dónde pongo el cheque? Le dice No Lo más importante ahorita Es que convences a Joe Peche 50 intentos De convencer al señor Joe Peche Seguramente también Sí, a billetes Poderlos acababa Y eres un dinero Pero bueno Acepta Y la verdad es que Yo creo Que Brad Pitt En este momento Debe estar viendo El Oscar Por Porque hace una vez En Hollywood Hacía alejarse lentamente Lentamente A las sombras En el estallete Si vale la pena Así ir al baño primero Para parar el palomito Todo el rollo Una ir al baño Vale la pena además Verla en pantalla grande Tiene una cosa Que es muy particular La película Costó alrededor De 180 millones de dólares Me parece Una película carísima Porque desarrollaron Una Desarrollaron Ah mira Pregunta del millón ¿Quién es él? ¿Por qué está en medio? El que El que me estaba atrás Haciendo así Ya me lo voy a llevar Ya me lo voy a llevar Oye te miro con cara Quédate Como quien mire Sí Ve la carita de Gonzalo Oliva A ver si le pueden hacer Su medica Así que Ve la carita de Tin 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 Sí Es amor De amor Qué bonito No la verdad es que es carita De que me estaban temblando Los bracitos O sea de verdad Nunca había tenido que detenerme Así la mano Porque no me dejaba Por supuesto que impone Buen tipo Se tuvo con toda la prensa No dejó monos sin cabeza Como dicen Y la verdad es que La experiencia De poder platicar con alguien Del calibre de este señor Que sabe muy bien Además Tú te das cuenta Cuando valora las preguntas ¿No? Sabemos que los colegas A veces preguntan Cosas muy interesantes Como ¿Qué te parece México? ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Qué opinas de las mujeres mexicanas? Y pues ya uno Cuando le echa un poquito Más de ganas Este Robert De Niro Hasta Hasta lo agradece Lo disfruta Se sumó que durante el festival Se estrenó Bueno se hizo la inauguración oficial Del hotel Del cual el socio Junto con Joe Pecci Precisamente Andaba por allá Leonardo DiCaprio Tuvimos la oportunidad De realizar entrevistas Pobrecitos Con lo que le dejó La película Se hizo un hotel Exacto Y te digo Y por ahí está Gastón Pavlovich Que es este productor mexicano Que lo que nos contaba Es que más allá De convencer a Joe Pecci El tema es que La película era muy ambiciosa Porque cuenta una historia Que transcurre en un lapso De 40 años Aproxima No más 50 años Aproximadamente Entonces Los personajes Se conocen Cuando están En sus 30 Y la película Termina cuando están En sus 80 Es decir Pero lo importante Aquí es que Se interpretan ellos Todo el tiempo ¿No? Entonces Robert De Niro De 32 Robert De Niro De 32 años Lo interpreta Robert De Niro De 70 y tantos ¿Se acuerdan? Creo que fue En Spiderman Que había una escena En la que salía Robert De Niro Rejuvenecido Sí Como puerto Como puerto Usaron esa misma tecnología Ahora Si costó un dineral Hacer esa escena De Si que no está tan traqueteado Robert De Niro Imagínate Si alguien de años de 70 Pues sí Ponerle de 30 Si hace un reto Dicen que utilizaron El filtro de Instagram Todo el tiempo Así De película Para verlo Así más o menos Pero además Eso no era tanto lo difícil Lo que dicen es que lo difícil Era Hacerlos ver Físicamente O sea La cara se las puede Les puedes quitar las arrugas Y lo que quieras El resto Pero o sea Levántate O sea Yo tengo 30 y que me dijeran Levántate Como de 10 Pues Ya ya Me cuesta levantar Entonces quedas así Oye Robert Tienes 40 Levántate ¿Cómo no mi hermano? Claro que sí Entonces que tenían que regresar Y decirle Que tenían un coach especializado Justamente para eso Físicamente Exacto Ellos tenían gente Que les estaba diciendo Cómo se tenía que ver su físico Cómo se tenían que parar Cuál era la postura Hacia la juventud Y a la inversa Entonces es muy interesante Ver Pues imagínate Págales Claro Bueno De entrada La nómina El trancazo de nómina La tecnología Y luego Los sets O sea Es una película de época Entonces también tienes que Construir muchas cosas Otra película Que seguro también va a ser Ruido Que ya tuvo algunos premios En festival Y que clausuró Esta vez Los cabos Es Jojo Rabbit Que quienes no sepan Que es Jojo Rabbit Es una comedia De Taika Waititi Taika Waititi hizo Taika Waititi se llama Es un director australiano Él hizo una película de Hulk Que se llama Hulk Ragnarok Que a los fans no les encanta Porque es una comedia También tiene otra Que se llama Que yo creo que te va a gustar mucho Que se llama What We Do In The Shadows Que es sobre unos vampiros Que son roomies ¿No? Por eso te va a encantar Exacto Son roomies Que entonces les gusta salir de fiesta Pero sabemos que a los vampiros Por ejemplo No los dejan entrar Si no son invitados Se paran en las cadenas De los antros Y están así como De invítame a pasar Por favor Le dicen al cadenero Por favor invítame a pasar Le quitan la cadena Y le dicen No pero es que dime Pasa por favor Tiene que ser una invitación Claro Entonces Él hace esta película Que se llama Jojo Rabbit Está situada en la Segunda Guerra Mundial En el Tercer Reich Y es la historia De un niño Que los niños Están siendo reclutados Para formar parte Del nazismo Y él decide Hacerse amigo imaginario De una persona Muy particular De Adolf Hitler Entonces su mejor amigo Imaginario Es Adolf Hitler Quien le va a enseñar Sobre la vida Y que estamos viendo ahí Ahí está Jojo Rabbit Si nunca han visto a Hitler Exacto Es buen momento Es una película Muy muy divertida La verdad Se la van a pasar muy bien ¿Quién maneja bien Todo el rollo del nazismo? Sí, sí Es crítica No, no, no Sí es muy crítica Y justo habla Como de los horrores De la guerra Pero es muy burlona Respecto a Hitler Le dice Bueno, yo creo que Hitler jamás hizo eso No, no, yo creo que no De saltar ahí muy feliz Hitler le dice a Jojo Oye, yo quiero ser tu amigo Porque me estoy dando cuenta ¿Conquistamos París? Sí Ahí está Y le dice Estoy muy Quiero ser tu compa Quiero ser tu compa Porque ya me di cuenta De que tú no tienes amigos Todos se burlan de ti La verdad es que de mí También todos se burlan Me dicen que no sé Cortarme el bigote Soy muy enojón Que tomo malas decisiones Como que lo humanizan Desde la parte infantil Lo infantilizan precisamente Y a partir de ahí La película hace varios comentarios Sobre la guerra en particular No tanto sobre Hitler Sobre la guerra en particular Y entonces es una película Que se vuelve muy tierna Además de que es O sea, no cae en lo ridículo De La vida es bella Está a dos rayitas Pero no cae en eso Está a dos rayitas Justo es una buena referencia Porque es el límite A mí se me hace mucho más densa Pero chantajista No también Tramposita Es así como de O sea, como de Carlitos llora, llora, llora Llora, llora Sí, sí Es que si hay películas Que nada más se van torciendo así Oye, Monta Ya nos tenemos que ir Los regalos ¿Cómo no los ganamos? Mira, a ver Por favor, el modelo Tenemos aquí Un bonito DVD De Spider-Man Precisamente ahorita Que lo mencionábamos Sin querer Ahí está mi cámara ¿Deja de casa? ¿No? Y tenemos también por acá El bonito kit Que está presumiendo Su kit de Contra contra lo imposible Contra lo imposible Aquí, mano Que nos platiquen nada más De cuáles son las películas Que mencionamos hoy Perfecto ¿No? Y lo pongan en Twitter Sí, en Twitter Y que trajen a Carlos A ti y a un servidor Ahí está Ahí está Y que nos digan Que es lo que quieren llevar Al heraldo de México Obvio, obvio Oye, este ¿Qué crees? ¿Di Doctor Sueño? Ya No la voy a comentar Samacona ya me reclamó Sí, no la voy a comentar Como si yo le dije No la vayas a ver Yo no confío en esa película Se fue a verla y ya me reclamó No, yo no te hice caso La verdad Pero bueno Luego hablaremos de esas películas Luego hablaremos Que no debemos de ver nunca la vida Ya se acerca el momento En el que podemos decir Cuáles fueron las peores del año Entonces vamos a hablarlo Sí, ay, qué bien Espérame Hay que invitarlo A nuestra programación de palomitas De las mejores películas Y de las mejores películas Exacto Está bien chido Fíjate Y ya pronto empezamos Con las calificaciones Me voy a poner de acuerdo Con la producción Perfecto Nosotros vamos a Un pequeño corte No, nosotros seguimos con más No se vayan Continuamos en el Magazine de la Edad Vimos un poquito De la historia de los sketches ¿Y qué tiene que ver Mind? Gloria Peña nos acompaña Qué gusto saludarte Material inédito No desechable No degradable No degradable Por eso decía Desechable, degradable Es de la misma categoría Pero tiene que ver un poquito Con la temática Que ustedes hacen Que es un, digamos Un espectáculo nuevo Cada presentación Sí, sí Es una locura Cada función Tenemos Montamos Son alrededor de 15 sketches Ajá Y este Los estamos escribiendo Una semana antes Y así Así vamos Uno tras otro ¿Y a quién se le ocurrió Esta idea? Porque no solamente Es lo demandante Que pueda ser La preproducción Sino también Lo complicado Que es llevarlo a cabo Porque generalmente Si uno sabe Una obra Hasta Inclusive Un stand-up Es meses De ensayo De un solo tema Sí, claro La logística Bueno, el concepto Es de Cristian Díez Sí Sí, sí Completamente A mí ni me vean Yo se me iba pasando Me dijeron ¿Quieres decir? Y dije, bueno Él me está dictando ahorita Sí, exactamente No, él es el director Él creó el concepto Este concepto lleva Ya como Cinco años Ahora Estamos en la Trato Teatrería Pero Él fue Quien pensó en esto ¿No? ¿Por qué no estar Haciendo cosas Que nos llamen la atención Que sean de actualidad Porque También estamos consumiendo Tanta información Y tenemos tantas cosas De que queremos hablar Y de lo que nos queremos reír Que Que sí O sea Sí se le hace justicia Como a muchas temáticas De muchas cosas O sea Es como llevar un poquito A la coyuntura Lo que pasa en redes sociales En Twitter A la información Como a teatro Es la inmediatez De la información En teatro Por así decirlo Exacto Exacto Sí intentamos Hablar de los temas Que nos interesan Somos diez personas Y entre ustedes Escriben los sketches Y se van diciendo Cómo lo van armando Y así Sí exacto Estamos Pon tú Que el montaje Bueno el espectáculo Es el miércoles Y ya para el jueves Estamos todos así Pensando que vamos a escribir Nos armamos cada quien Nuestros sketches Y entre O sea Todos armamos Como la estructura De la siguiente semana ¿Cuándo ensayan? Lunes y martes Ok Ahorita saliendo Me voy a correr ¿Te echo el ensayo? Estoy pensando en mis líneas Bien, bien Por eso anda un poco tonta Que bueno Para el miércoles Entonces Son solo los miércoles Sí Pues siguen un poco Como la esencia De lo que es Saturday Night Live ¿No? O sea Porque hacen sketches En vivo De actualidad Y me imagino Que también Como de repente Se salen Y hacen cosas Muy burdas O locas O más o menos Estoy Sí, exacto Lo que hemos intentado hacer Es que cada función Tenga como un eje temático Que es otro Otro nivel De De complejidad De complejidad Está bien Pero oye Es un desafío Si no No, si no Para qué Si no Para qué vamos Entonces Siendo diez personas Diez creativos Claro que cada quien Va a tener su punto de vista Su crítica Su Esto me da risa a mí Esto me da Entonces Así es como Se conjunta todo eso Es más o menos La dinámica De SNL Solo que aquí Si está pensado Todo para Pues sí En vivo Y claramente No tenemos Tanto tiempo De ensayo De SNL De claro Que no tiene Un equipo De doscientas Cincuenta personas Ni de producción Ni de producción Pero igual Oye Hacerlo Igual tiene su mérito Porque son Quince sketches Más o menos Bueno Entre Dos y quince Sí, sí, sí Depende de la duración Porque de pronto Pero imagínate Pero no escribirlo Y ahora ensáyalo Ensáyalo Y eso Y eso Toda la semana Así se la pasan O manches Sí, entonces llegas Y es Bueno Tu texto Tus trazos Tu intención Tu todo Pero la verdad Es bien padre Porque sí La cabeza Sí te está Tirando Pero Sí, ya cualquier cosa Te lo juro Estás así en el Uber Esto es sketch Esto es sketch Esto es sketch Es sketch Como no Y sabes Tienes que agarrarlo De todos lados Ustedes van a salir En un sketch Yo creo ¿Sí? O no, bueno Prometido ¿Sí? Sí A él lo pueden invitar A hacer yo Fue de acuerdo Como yo Ah, perfecto Ya se conocen muy bien No 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 soy nuevo ¿Cuál ha sido tu sketch favorito? De todos los que has hecho ¿Cuál ha sido? O el más caótico O algo que ha sido extraordinario Ah ¿Y el qué edito? Fui Fui de Porque estamos alternando De pronto Fui de audiencia A la función Tuvimos invitado especial Hace dos funciones Fue Humberto Vélez Ajá ¿Cómo no? Este O sea Toda la Toda la función Fue una delicia O sea Él fue Con la mejor actitud De jugar De divertirse Y se notó Y Y como el tema Fue la muerte Entonces había una muerte Por ahí bailando Estuvo divertidísimo Sí Y Humberto Estuvo Así Impresionante Hubo un sketch de ahí Que Se trataba de que una Bueno Era Humberto Y estaba dando como Las noticias Así de muchachos Pues ya Se va a acabar el mundo Entonces Vamos a decirles Todas las verdades O sea Todo Todo lo que les hemos mentido Así Gobiernos Y todo Ya lo vamos a decir La verdad De una vez Sí Porque se acaba el mundo Ya A nadie le importa ¿Te acuerdas de dos o tres verdades? Que hayan dicho en ese momento Digo ya Ya no va a salir ese sketch Entonces No nos puedes contar Este Una de las verdades Era Como El hombre Sí llegó a la luna Sí se llegó Pero Se les olvidó la cámara En la En la nave Entonces tuvieron que recrear Que recrear todo claro Sí Ese tipo de cosas Este Y sí O sea De hecho De hecho Los temas de los sketches Sí van desde lo más absurdo Hasta O sea La función pasada Hubo un Bob Ross maravilloso Ah Sí Fue bien bonito Qué lindo Oye ¿Se meten a la polaca? A la política? ¿O no? Eh O prefieren mantenerse como al margen Un poquito Por el Por toda la Por toda la guerra ¿Se meten a A la polaca? Sí Yo no sé Eso lo hacen Para todo dar Cada quien Aquí no se va a juzgar No Y menos en puente Y menos en puente Pero se fue en fin Hombre ¿Cómo crees? En fin Sí Se habla de todo ¿Y cómo les ha ido con eso? O sea Nadie les ha dicho Ah es que son No Creo que Creo que hay Justo porque está matizado Por un equipo De tantas personas Claro que va a haber Audiencia Que reaccione más A cierto tipo de cosas Este Pero tratamos de que las funciones Tengan poquito de todo También O sea Que haya Haya Risotada nada más Así del chistín Y vámonos Y también haya más reflexión Y Sí Sí Hay más gente que va al teatro Va con la idea De que pues No No necesariamente Tiene que ir a una ideología O O una manera de pensar Políticamente Digo Lo que comenten Se dará por la Por la coyuntura De lo que se está Tocando en ese momento Claro Claro Totalmente Y también lo que queremos Generar es que La gente que vaya También genere Su propia Postura Y su Sí, claro Entonces Sí, ha estado divertido Es un gran reto Oye, yo tengo una duda Dices que son 10 personas Sí ¿Cuáles son sus orígenes? Todos son actores Son escritores ¿Qué vamos a encontrar ahí? La mayoría son actores Ajá Este Pero por ejemplo Hay Somos más improvisadoras Carla y yo Por ejemplo Y yo tengo más El chip de escritora Ok Soy así más Pimidilla y así Pues si dices Te creemos Sí, gracias No, pero sí hay un chip diferente Pero está rico también eso Sí, claro Tienes una mezcla de todo Dios Y sale algo bien Sí, las herramientas Son bien diferentes Y entre todos Pues tratamos de crecer Y de que nuestras herramientas Nutran a todo el equipo ¿No? ¿Tú estás desde hace 5 años O cuándo entraste? No, yo soy nueva Ah, eres de la nueva Sí, sí, yo estoy todavía viendo ¿Y por qué dijiste Tengo que entrar a esta chucha? Este, de hecho Llegué porque Estaban interesados en como Hacer un taller Tal cual De escribir sketch Entonces yo venía De el año pasado Estuve en Second City En Toronto ¿Qué buena onda? Sí, sí Y estuve haciendo Pues un programa así Prácticamente Bueno, muy parecido Sí, de intensivo Cada semana Está brutal Yo he escuchado, güey De los cursos de Second City De hecho de ahí salió Colbert Y este Carrell creo que también Steve Carrell Y hay otro carnal Que se me está yendo Pero bueno Es una escuela de comedia Allí en Estados Unidos Bueno, en Toronto En este caso Pero es que también tienen Los Ángeles y Chicago Pero es brutal Es tu segunda chamba Supongo No, güey Ojalá La neta ojalá, güey Pero tengo un compa Que sí fue Pero me dice que está Tremendo Bueno, entonces Vienes de la escuela De Second City Ajá Entonces justo este programa Como lo iban Lo iban proponiendo allá Entonces cuando llegué Un amigo me invitó Y me dijo Oye, esta bandita Quiere como empezar A escribir más Porque son actores Y quieren como Estructurar más Las ideas y todo Y yo, ah, cómo no Con mucho gusto Y ya los conocí Como que hubo química Empezamos a jugar más Y así Y ya me dijeron Oye, ¿por qué no te vienes A dar unas funciones? Ah, cómo no Con mucho gusto Y ya había salido En las fotos ¿Sabes? Así fue la sesión No, no creo que estemos En vivo Para que todo esto Se nutra Y para que Como una industria En pañales Nos vamos desarrollando Poco a poco Pero vamos en buen camino Ahí va, ahí va Sí, sí Está creciendo mucho Oye, invítanos por favor Creo que la gente Tiene que ir Sí, tienen que ir Bueno, todos los miércoles A las ocho y media En la teatrería Que está en Tabasco 152 en la Roma Ahí los recibimos Con mucho gusto Ahí ya estamos Todos los miércoles O sea, en dos días Perfecto, muchísimas gracias En dos días Invitados especiales Todo va a estar muy bien A todo dar ¿De qué van a hablar Este miércoles? Este miércoles Pues es 20 de noviembre Entonces va un poco Revolucionario el rollo Eres marido de historia Por si quieres Nosotros vamos Un pequeño corte No se vayan Continuamos con muchísimo más Aquí en el Magazine de Arado Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias por estar Llegó a México En calidad de refugiado político Evo Morales Expresidente de Bolivia Y pese a las críticas De la oposición López Obrador Y el canciller Marcelo Ebrard Defendieron que nuestro país Siempre ha sido amistoso Y que brinda esta oportunidad A quienes se encuentran en peligro Pero ¿A quiénes se refieren? En 1920 México asiló al peruano Víctor Raúl Allá de la Torre Quien fue exiliado de su país Por haber luchado Contra el mandato De Augusto Bernardino Quien gobernó Perú Durante 11 años Casi 20 años después En 1937 Durante el gobierno De Lázaro Cárdenas México recibió A León Trotsky Quien huía de Joseph Stalin Finalmente fue asesinado En nuestro país En 1940 También en 1937 El gobierno dio asilo A más de 25 mil refugiados españoles Que huyeron de Francisco Franco Entre ellos Habían 500 niños Otro asilado político Fue la familia De Salvador Allende Quien era presidente de Chile Y sufrió un golpe de estado Orquestado por Augusto Pinochet Su familia llegó a nuestro país En 1973 Para 1988 Recibimos a Rigoberta Menchú A quien el gobierno Asiló en Chiapas Después de que su familia Fuera torturada En su país de origen Guatemala Antes de Evo Morales El gobierno de Felipe Calderón Recibió en 2009 A Manuel Zelaya Ex presidente de Honduras Depuesto por un golpe de estado El gobierno de Felipe Calderón Es lunes Y no pueden faltar los espectáculos Y quien lo mejor que con el lore De la información De la nota rosa Yo no sabía ni qué decir Es que sabes que Se me fue a chequear la saliva Bueno Ya Mientras haya sido a la saliva Fue el espíritu de Lolita Yala Que anda rondando Exactamente Sigue por ahí Oigan Bueno pues fíjese Que Luis Miguel Repareció en Acapulco Y causó furor En un restaurante Después de la gira Que realizó este año Por países de Sudamérica Y ciudades de Estados Unidos Pues el cantante Luis Miguel Se dejó ver En una exclusiva zona de Acapulco Al lado de su novia La modelo y bailarina Molly Cole Según relató La periodista Ana María Alvarado Que es querida nuestra Y esto causó Pues un alboroto Apenas entró al restaurante Del famoso puerto Y bueno es que Luis Miguel Acudió a cenar al restaurante Y pues ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Ahí estaba mi querida Ana María Alvarado Ajá Y entonces estaba ahí Con todo el chisme Oye Guapa su novia Y no se deja ver mucho ¿No? Generalmente es alguien Que se mantiene muy reservado O que sobre todo Si es Acapulco Ciudad Mexicana Cierra los restaurantes Totalmente Totalmente Anda contento Anda muy contento Pues cómo no va a estar contento Con esa novia Está guapísima Oye estaba escuchando Que va a pagar como 600 mil pesos de pensión Por sus hijos A la serie Arámbula Pues la cosa es que los pague ¿No? Billete tiene Billete tiene Mira billete tiene Gracias a la serie Que ahorita resurgió Porque ya andaba Luis Miguel bastante Pues en crisis Pues sí Pero es el sol Es el sol Si hacemos una cooperacha Obviamente si le llegamos Una lanilla al sol ¿Tú crees? Si le dimos una cooperacha A Evo Morales Que no dimos una cooperacha Al sol Pues sí Que lo sentimos más cercano Exacto Y es más gente Más gente Más mexicano Sí Yo creo que sí le damos ¿Qué más hay? Oye fíjate que Kenny West Entró a la cárcel El pasado 15 de noviembre Sin embargo No fue porque cometió Algún delito Sino para llevar A su popular grupo Sunday Service En lo que el rapero Llamó una misión Ya que interpretó Su música Y sus creencias A los reos De la cárcel Del condado De Harris en Houston En un par de presentaciones Que realizó El rapero y su coro Interpretaron las canciones De su más reciente álbum Jesus is King Mientras los presos Que vestían de naranja Levantaron sus manos Al cielo E incluso arrodillaron Para rezar Y el también diseñador Actuó para más de 200 hombres Y bueno Tras terminar el show West se dirigió A un túnel Bajo tierra Mediante el cual Llegó a la cárcel De mujeres En donde actuó Ante una multitud Un poco menor A la que A la de los hombres Pero bueno Los miembros del coro A diferencia de los reos Estaban todos vestidos de azul Seguramente para no confundirlos ¿No? Sí Y para que se acordaran De la policía Que va de azul Oye Pero yo creo que a los reos Les hubiera gustado más Que fuera también su esposa ¿No? Pues a la mejor Yo creo que sí 200 hombres ahí Para ver a Kenny West Y mejor ver a A la cara Pero es que ¿Quién sabe qué puede pasar? ¿No? Pues nada Se pondrán contentos Son respetuosos Sí Bueno Sí, son respetuosos Que luego se sale de control Todo puede pasar No pasa nada Son muy religiosos Oye bueno Por otra parte Te cuento que Marvel Anuncia nuevas películas Para el 2022 Y 2023 Marvel Studios Ha anunciado las fechas De estreno Para cuatro de sus nuevas películas Que verán La luz Pues en los años Que ya les mencioné Y el estudio No ha revelado el título De ninguna de las cintas Pero Es de esperar Que entre ellos Se encuentren Pues la nueva versión De Blade Las terceras partes De Guardianes de la Galaxia Ant-Man O la secuela Probablemente De Capitán Marvel Oye pero también Dicen que va a regresar Robert Downey Jr. Como Iron Man ¿No? Pues mira Todo se dice Pero a la hora De la hora Hasta que no esté ya filmado Pues todo se puede caer Estaban diciendo Que ya prácticamente Un hecho Que se va a estar en las secuelas Que fue el regreso triunfal Porque la gente La gente pedía A Robert Downey Jr. Pues sí Pues esperemos que sí Porque es muy buen actor Yo creo que hace muy buen papel Aunque a Martin Scorsese No le gusta No importa Exacto Y te cuento también Que la cantante y actriz Ariana Grande Canceló el concierto Que ofrecería En el Roof Arena De Kentucky Debido a que está mal de salud Y a través de un video Que compartió en sus redes sociales La artista dijo Que se siente devastada Y triste Por no poder cumplir Con la presentación Que tenía prevista Como parte de su gira Sweetener World Tour Oye muy 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 bien Y aparte la verdad Talento, belleza Totalmente Y la verdad que creo Que es buena persona Es buena persona Y sabes que además Es guapa Es talentosa Y bueno pues Es un ser humano Y como cualquier humano Se puede enfermar Claro A todos nos pasa Nada más que obviamente El que ella se enferme Implica muchas cosas Implican contratos Implican miles de personas Que van a verla Igual estaba empachada Se pone un poco de salivita Y de alcohol en el ombligo Y mira Mira yo siempre he dicho Que un tequilita Te arregla todo Más un tequilita Con bueno ya Con una botanita Pero que creen Tenemos buenas noticias Dile hello A The Book of Mormon El aclamado musical de Broadway Llega a la Ciudad de México Para presentarse Del 20 de noviembre Al 8 de diciembre En el Centro Cultural Teatro 1 The Book of Mormon Es el ganador De 9 premios Tony A mejor musical Jimmy Fallon De Tonight Show Dice A ver Es genial Es brillante Es fenomenal Entertainment Weekly Lo llama El musical Más divertido De todos los tiempos Bobo Pina El mejor Nuevo musical americano De los últimos No 15 No 20 25 años Ben Bentley De The New York Times Dice The Book of Mormon Es el mejor musical De este siglo Nunca había escuchado Risas Que hagan el techo Temblar Acama Vanity Fair The Book of Mormon Es una obra fresca Divertida Que no se pueden perder Compra tus boletos Ahora mismo En ticketmaster.com.mx Se estrena este 20 de noviembre Corta temporada Así que vayan a verlo Porque creo que es De lo más divertido Que se van a poder encontrar Pues habrá que ir a verla ¿No? Sí, vamos Te invito Corta una flor de tu jardín Ya no me invitas ni al radio Ni a nada Pero siempre Pero siempre te comparto Y te invito Con la mejor información Del mundo del espectáculo ¿Qué más quieres? A ver, bueno Oye Invítanos a radio Para que después nos invites A ver esta nota Así es Pues fíjate que mañana Acuérdate que estamos De martes a viernes Mañana tendremos de invitado A un actor Que para mí es muy chistoso Ni más ni menos Que mi querido Moisés Suárez Ah, el buen Moisés El buen Moisés Que es muy buen actor Recordemos que él estuvo En Vecinos Es muy simpático También está en la jaula De las locas Y bueno Pues mañana lo tendremos Completamente en vivo Recuerden De martes a viernes En punto de las nueve De la noche Por el Heraldo Radio Con Daniel Bisoño Y su servidor Sebastián Con razón Hoy me invitaste al radio Eres muy mala persona Este, oye ¿Qué nos traes? Oye, ¿qué crees? ¿Qué? ¿A quién crees que trajimos? Ah Carmelita Salinas No Te voy a dar Te voy a dar otro A ver A ver Otra pista Dime Coño, Miki Ah, ah, ah A él A él Sí Ni más ni menos que Oscar Jainada Cantinflas No Bueno, él también Interpretó a Cantinflas Oscar Jainada Justamente Este actor español Quien interpretó a Cantinflas Y luego quien interpretó A Luisito Rey ¿Todo bien por allá? Sí, creo que no A Luisito Rey A Luisito Rey Y este En la serie de Luis Miguel Y ahora interpreta Hernán Cortés Cosa que él es un actor Sin duda es como un camaleón Porque cada personaje Sí es diferente Es diferente Y mucha gente cuando vio la serie de Luis Miguel No sabía que él fue el que hizo a Cantinflas Oye, ¿llegó con su pierna de Jamón Serrano? Fíjate que no Porque no lo dejaron pasar Con la pierna de Jamón Serrano Pero fíjate que muy simpático Lo van a ver Una persona que se ve sencilla Bastante No sé si llamarle Alternativo Hipster Sí, podría ser un poco Vamos a ver ¿Qué te platico? Vamos a ver Muchas gracias Vean nada más Con quién estamos Mi querido Oscar Jainada ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias Cuéntanos Estás con una producción increíble Además históricamente importantísima Hernán Sí, pues contento de estar aquí estos días en México Para promocionar el estreno Y poder pues ayudar en lo posible A que sea una serie vista Y que aprendamos un poco de ello ¿Cómo fue que llegó el proyecto a tus manos? ¿Y por qué lo aceptaste? Llegó cuando yo estaba en México Yo ya con promoción Promocionando otro trabajo El de Luis Miguel Y la CEO de Topamin Una productora nueva Se puso en contacto Para hablarme de un proyecto Sobre Hernán Cortés Yo quedé con ella Simplemente por Bueno, casi por educación Pero Porque iba muy atareado Y porque no sé No confiaba en que En que la propuesta fuera tan firme Y con Tan sólida Con una Con una Una producción tan grande Entonces ya El nombre de Hernán Cortés Como actor ya No hay duda Uno quiere interpretarlo Simplemente la duda Era la producción Y cuando vi que la producción Era buena Pues allá que me tiré Además Interpretaste a uno de los personajes Más emblemáticos de México Cantinflas En su momento Que me parece Que fue un trabajo excelente Donde Bueno La gente que A lo mejor No te llegaba a conocer Nunca se imaginó Que era un español O sea Fue un trabajo impecable ¿Cómo fue esa preparación? Pues la verdad Es que yo La primera vez que pisé en México Fue para la audición De Cantinflas Yo nunca había estado aquí Imagínate El trabajo Era muy Muy extenso Había mucho trabajo Por hacer Pero creo que el personaje Sobre todo el actor A mí me interesaba mucho Mario Moreno Como actor Merecía ese estudio Yo recuerdo de pequeño Que mi familia lo veía Y reían muchísimo Y Y también lo pasaban mal Y mi padre me acuerdo Me hablaba de política Hablándome de un cómico Y eso me chocaba mucho Cuando yo era pequeño Tener la oportunidad De representarlo Pues pidió De toda mi dedicación De todas mis horas del día Para Meterme dentro del mundo De Mario Moreno Y dentro del mundo Cantinflas Con su acento Con su Desparpajo Y con su arte Bueno Y como lector de la historia Y el haber interpretado a Hernán Y haber investigado Me imagino Del personaje Cambió la perspectiva Que tenías Sin duda Además Se tiende en España A hablar de Hernán Cortés De una forma muy distinta A la que se habla aquí Si en España Tendemos a idolatrar A ese conquistador Incluso para muchos Un descubridor de América Para 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 aquí es un villano En toda regla Entonces Yo creo que no es Ni una ni la otra Yo creo que primero Hay que hacer un esfuerzo De empatizar Y Y verlo desde Un punto de vista De hace 500 años Que los hombres Hace 500 años No eran los mismos de ahora Ni teníamos los mismos problemas Eso para empezar Y segundo Yo creo que esta serie Es una oportunidad La serie de Hernán Una oportunidad Para ver la historia Con el esplendor De Tenochtitlan De una manera objetiva Vamos Nosotros Hemos dado datos Nos la ha comprado History Channel Porque es historia Yo creo que es muy importante Ver esta serie Porque Hay otras maneras También de Culturizarse Yo creo que esta puede ser una Y bueno Y este personaje Hernán ¿Qué es lo que más Lo que más te dejó Lo más padre? Pues Sensaciones ¿No? Recuerdo La sensación Del día que rodamos El 8 de noviembre 1519 El encuentro El primer encuentro Entre Tlatoán y Moctezuma II Y Hernán Cortés Ese momento Ese momento De dos imperios Que para mí No es solo el encuentro De dos imperios O de dos culturas Ni tan siquiera Dos países O de dos continentes Para mí Ese momento Fue el cambio El devenir mundial Ese momento Ya trajo Un virus africano Mediante los europeos Esa América Que provocó Casi la despoblación Total de América Yo creo que eso Ese momento Es tan importante Que vivirlo Habiéndolo estudiado Y vivir ese momento En el momento En que Hernán Cortés Y Moctezuma Se cruzan por toda una vez Pues el día Ese de rodaje Lo recuerdo muy especial Muy difícil también Oscar Muchas gracias Y bueno Regresamos allá Continuamos con mucho más Aquí en Magazine Y ahí lo veían Muchas gracias A Sebastián de Villafranca Por esa entrevista Con Oscar Jaenada Que ya interpretando Grandes personajes Y hoy estamos aquí Para terminar el Magazine Con Daniel Drexel ¿Cómo estás Daniel? Un aplauso para Daniel Que te gustaba Cantinflas ¿no? Ahorita entramos Muchísimo Bastante ¿Y te gustó la interpretación Que hizo Jaenada? No la he visto ¿No la has visto? No la vi Bueno pero la recomiendo La verdad es que lo hace Bastante bien A pesar de que hubo Bastante escándalo Con ese rollo De que no Como va a ser un español Pero necesito Un gran gran trabajo Daniel ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muy bien Muy contento ¿Estás feliz aquí En este bello país? Me encanta estar aquí ¿Sí? ¿Por qué? Me gusta todo Me gusta la comida Me gusta la gente Me gusta el clima Me gusta todo La verdad Es que el clima A estas alturas Ya está empezando A apretar el frío ¿No? Ya está empezando A apretar Ya como en No, perdón Esto no es frío Súper agradable Frío lo que sea Allá abajo Cuando hace frío Bueno, sí El corno azul Me imagino Bueno, ahora está Empezando el verano Pero en invierno Es crudo Y feo Crudo, crudo Oye, tú eres un hombre De mundo Eso me sorprende Has estado y tocado Cada parte yo creo Que de todos los continentes Y has hecho mil cosas ¿Qué tanto eso Ha afectado en lo que hoy Eres como músico? ¿Qué tanto ha influido? Yo creo que mucho Creo que mi forma De ser músico Está muy marcada Por los años de medicina Por los años de investigación En neurociencia Por los proyectos Que hicimos Desarrollo De aparatos biomédicos O sea, todo eso Sin lugar a dudas Se refleja después En la forma que escribo De hecho este disco Se llama Uno Porque después de muchos años De sufrimiento Creo que ahora Me di cuenta Que logré unir Esos dos mundos En mí O sea, es un uno Más del verbo unir Que del número uno ¿Cómo logras juntar Esos dos mundos Que son tan Opuestos? Opuestos Porque uno es como Muy científico Digamos De estructuras De números De tiene que ser así Porque si no El tema de la neurociencia Pues no jala Con algo mucho más creativo Que es hacer música O sea, ¿cómo fue que Llegaste a reconciliar Esos dos mundos? Mira, esa pregunta Me la hice durante años Pensando que no iba a poder Reconciliarlos Pensando que estaba Cruzando un río En dos canovas Un pie en cada canova Las canonas abriéndose Había cocodrilos abajo Pero se necesita Muchísima disciplina Para ser músico Y se necesita Mucha creatividad Para ser científico También O sea, en realidad Son mucho más parecidos Los dos campos De lo que parecen ¿No? Yo me di cuenta Después de mucho tiempo Que era muy parecido El proceso De grabar un disco ¿No? De componer las canciones Tener una idea Tener después La disciplina De entrar al estudio Tener la motivación ¿No? Y el aplomo Para cuando las cosas Vienen saliendo mal No caerse Y seguir para adelante Con un proyecto Que a veces te lleva Un año y medio Dos años Es muy parecido A llevar adelante Una línea de investigación Tenés una idea Después tenés que tener El aplomo Tenés que tener La constancia Para seguir adelante Con esa idea Llevarla adelante La disciplina Para trabajar Metódicamente En realidad Son mucho más parecidos Los dos campos De lo que parecen ¿No? Y de vuelta ¿No? Este disco celebra eso ¿No? Después de mucho tiempo Me di cuenta Que habría estado parado En esa encrucijada No fue una maldición Sino que fue una bendición Y lo sigue siendo Yo sigo tratando De mantener mi parte Científica Cada vez la tengo más chiquita Porque la música Fue como apretándola Contra un rincón Pero A esta altura de la vida Lo que quiero es mantenerla Porque sé que De esa encrucijada Van a seguir saliendo Cosas buenas ¿Cómo fue que llegaste De estar metido Por completo En el mundo científico A decir La música me está jalando Durísimo Y tengo que Atender eso O darle prioridad A la música Sobre lo que llevabas Haciendo durante años Yo me subí Por primera vez A un escenario A los 20 años Con una banda Que tenía En un recital En la facultad de veterinaria En Uruguay En Montevideo ¿Qué es así De las bandas Que haces con tus Compañeros Bueno nos subimos Ahí cantamos Estuvo muy lindo Súper contento Con el concierto Cuando bajé Abajo del escenario Estábamos cargando Los equipos Arriba de la camioneta Me vino un ataque De pánico Me empezó a girar El mundo de golpe Así Me empecé a sentir mal Palpitaciones Sudoración Y la verdad Que en ese momento No entendí por qué No se había tenido Un momento tan lindo Arriba del escenario Hoy en día Miro para atrás Y sé claramente Que en ese momento De alguna manera Intuí Que tu vida Iba a cambiar Que iba a cambiar Y que iba a haber fricción Que no iba a ser fácil Porque mi padre Y mi madre Son médicos Mi hermano mayor Jorge también Estaba estudiando medicina En ese momento Estábamos todos El camino familiar Estábamos todos Metidos ahí En un camino Familiar Aparte a mí La biología me encanta Me sigue gustando Hasta hoy en día Y en ese momento Intuí que iba a haber Mucha fricción Y lo más Lo más grave De todo Es que no tenía Forma de tapar eso Yo ya había probado La manzana Ya había visto Ahí arriba Algo Te metí un mozanito Claro Había visto que algo Ahí me llamaba mucho La atención Y que después Me iba a pasar El resto de mi vida O tratando de taparlo O si no Haciéndome cargo Hacerme cargo Iba a tener un costo Y obviamente El costo fue duro Fueron 10 o 12 años De fricción Si hubo peleas Ahí en tu familia Por eso Porque le decían Yo me quiero dedicar No Porque mis viejos Hacen lo peor Que te pueden hacer Una situación así Si a vos en la adolescencia Te dicen Nene no puedes hacer eso Igual Listo Te peleas con tu viejo Es lo que tienes que hacer Lo que se hace normalmente En la adolescencia Bueno Eso En mi casa Tanto yo Como mis hermanos Lo hicimos a los 30 30 y pico La duración tardía Total Porque mis viejos Tienen una actitud Muy sabia Que era Te pareces agarrar por ahí Bueno Si vos querés agarrar por ahí Yo te acompaño Por ejemplo Cuando yo dije Que quería grabar Mi primer disco Me dijeron Bueno Te ayudo Te ayudo con la mitad De las horas de estudio Bien Vamos arriba Era siempre como que Vení que te acomodás Pero al mismo tiempo Vení que te quedás Acá en el consultorio Gánate esas horas Oye Entonces tu vida Estaba enmarcada Como con estas dualidades Como con estos conflictos Porque creo que también De parte de tus abuelos Era alguien muy creyente Alguien era ateo Se pasa también en la familia Siempre ha habido esta dualidad Estos contrastes En todo lo que ha habido Para realmente resultar Una mezcla Que combina hoy En lo que haces En tu música En tu vida En tu caminar Mi vida es un sincretismo En muchos aspectos Si bien No había ninguno de mis abuelos Que fuera creyente Particularmente Pero la parte paterna Eran judíos alemanes Escapados de la guerra En la parte materna Eran uruguayos Bien criollos Descendientes asturianos Y esos dos mundos En mi familia Siempre se llevaron muy bien El arbolito de navidad Se ponía abajo El regalo de navidad Por parte de mi abuelo materno Y el regalo de Hanukkah Por parte de mi abuelo paterno Y eso Salía niño Dios Y el ladito Compartiendo Salía todas Margaritas Y la verdad Que se llevaba muy bien Y nosotros Desde chiquitos El mensaje que teníamos Es que la diversidad Era buena Que era una fuente De riqueza De riqueza Y sobre todo De orgullo Siempre lo llevamos Con mucho orgullo Eso de venir De una familia Absolutamente sincrética Y ese sincretismo Después también No me alcanzó Tenerlo en ese sentido También lo llevé Para el sentido De mi trabajo De lo que me dediqué Yo entraba al consultorio Y a veces tenía Los afiches pegados En las paredes De las paradas Que estaban cerca Del consultorio Anunciando el lanzamiento Por ejemplo De full time Que se me ocurrió La triste idea De salir desnudo En el afiche Entonces Imagínate Yo salía A llamar a los pacientes Y decía Ramírez Y la vigita Yo te dije Que sé Yo te dije Exactamente No te miraban a los ojos Doctor Doctor Bueno la parte La tenía Le puse un reloj Acá en el medio Me puse así Como el cuadro ese De Da Vinci Con un reloj Adentro Que se iba en infinito ¿Te acuerdas Que ahora marcaba El reloj? No No es cierto Bueno Depende del momento Del día No es que es de sol Entonces se van moviendo Oye Nos encantaría Escuchar un poco De tu música ¿Se puede? Voy a cantar una cancioncita Se llama Salvando la distancia Salvando la distancia Es parte de tu nuevo material Es parte de uno Y se la hice a mis hijas Para tratar de compensar Las ausencias En las giras ¿No? Sí Te canto para verte dentro De mis ojos Te canto para ir En busca de tu alma Te canto porque sé Que tu corazón No guarda la noción De tiempo y de distancia Te canto porque tengo Te canto porque tengo la ilusión Te canto porque tengo la ilusión De que quizás tan solo una canción No alumbra el milagro de estar al lado tuyo Salvando la distancia Yo sé muy bien que oír mi voz en el skype ayuda Y que el mensaje tierno que deje en whatsapp engañar Pero en tu imaginación Pero en tu imaginación Pero en tu imaginación Si yo no estoy ahí Entonces ya no estoy Te canto porque tengo la ilusión De que quizás tan solo una canción No alumbra el milagro de estar al lado tuyo Salvando la distancia Ay, ay, ay Te canto porque tengo la ilusión De que quizás tan solo una canción No alumbra el milagro de estar al lado tuyo Salvando la distancia 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 Salvando la distancia. Está muy bueno. O sea, la escribiste para tus hijas, para pedirles perdón. Para pedirles perdón y también cuando me empecé a dar cuenta que tanta ausencia, digo, a ver, a mí me encanta la vida de músico y yo hice un esfuerzo muy grande por traer mi vida para este lado, ¿no? Pero el paraíso no existe, ¿no? Siempre todo tiene su lado B, ¿no? Y en determinado momento me di cuenta que voy a tener un presupuesto de psicólogo en la adolescencia de las nenas bastante grande. Entonces, acá es como una forma de tratar de compensar las cosas, ¿no? ¿Qué edad tienen ahorita? Ahora tienen 12 la grande y 10 la chiquita. O sea, ya empiezan a entender el significado real de la canción. Sí, sí. Pero cuando tenían 4 o 5 años, esta en particular la hice un día que volví a casa, después de una gira casualmente por México, ¿no? Cargado de todo tipo de sobornos esos de plástico grande que uno compra para compensar, ¿no? Sí, claro. Y la chiquita no me dirigía a la palabra. Le decía, mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás enojante, no? Todo bien, todo bien. Después entró de noche al cuarto, me arrancó así el cobertor, le digo, ¿qué pasa? Le llamo y me dice, papá, yo no estoy enojada contigo. Chiquitita así, ¿eh? Ajá. Es que vos me abandonaste, me dice. Y yo dije, uuuh, hostia. ¿Y sabes qué? En ese momento me acordé, porque mi viejo también viajaba mucho por la medicina, ¿no? Los congresos y todo. Me acordé la sensación que yo tenía como niño, ¿no? Cuando los veía que se iban, ¿no? Era como una sensación de pérdida, porque vos en la infancia... ...de tener ese tipo de ausencias, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que regresar con esta conversación otro día. Estás completamente invitado. Nos tenemos que ir y nos encantaría volver a platicar de esto contigo. A mí me encantaría también. Pues muchísimas gracias. Un verdadero placer. Placer así. Señor Drexler. Hugo. Nos vemos. Gracias. Se llevó a cabo la edición 60 de la semana.